Buenas tardes, bienvenidos a la Biblioteca de Castilla-La Mancha. Esto no es una mesa redonda, esto yo creo que es un maratón, ¿no? Porque las mesas redondas son cuatro o cinco personas, pero la verdad es que aquí el que estén con nosotros en la biblioteca, pues realmente este gran universo de atletas, que yo creo que aquí está pues gran parte de la historia del atletismo tolerano, de las últimas décadas, pues a mí me llena de satisfacción. Así que primero tengo que decir que muchas gracias. Esta es la Biblioteca de Castilla-La Mancha, que digo siempre que es la casa de todos, es la casa de los profesores, de los niños, de las personas de la tercera edad, de los jóvenes, de los deportistas, de los docentes, de todos, de todos, de los que están excluidos socialmente y que vienen a la biblioteca. Y bueno, y la biblioteca en su idea también, lo voy a decir sinceramente, pues de atraer a nuevos sectores de la población a que conozcan la biblioteca, a que conozcan que esto es la puerta democrática de acceso a la cultura, a la información, a la educación, pues estamos intentando crear lazos fuertes con todos los sectores de la sociedad tolerana. Y esta semana, pues es una semana muy importante para la biblioteca, es la semana del libro, el día 23 hemos tenido el día del libro, la semana del libro, y hemos querido que sea una semana del libro que es muy deportiva. Yo estaba, yo que no soy, perdón, muy deportista, pues esta semana he participado por primera vez en un maratón, como muchos de vosotros. Pero es verdad que ha sido un maratón de lecturas, ha sido un maratón de lecturas en torno al greco. El greco ha sido, y aquí hay algunos, como el concejal Alfonso Martín, que estuvo leyendo, ¿verdad?, el día 23, y bueno, tenía un poco de truco. Pero quisimos que fuese un maratón, un maratón sobre el greco, que es el personaje realmente del año, es el personaje del año en Toledo, y bueno, en buena parte del país, gracias a esta conmemoración. Pero nosotros queríamos que unir deporte y cultura, unir deporte y cultura, y lo vamos a hacer, pues mañana, junto con la librería Taiga, el Museo del Ejército, el Patronato Deportivo Municipal, etc., el Club de Atletismo Toledo, pues lo vamos a hacer con una carrera, una carrera, un evento deportivo, que será la primera subida a los torreones, subida, bajada a los torreones de Alcázar. No es una carrera vertical al uso, porque hay que subir, hay que llanear, porque la carrera va a atravesar el corazón de la biblioteca, estos pasillos, y luego hay que bajar. Por ese pasillo. Sí, por este pasillo, ese pasillo, este pasillo, también con la biblioteca abierta y llena de gente, porque los sábados tal. Vamos a ver, es una carrera cronometrada por parejas, yo creo que es la primera vez que se hace esto en una biblioteca. Porque no echa hay cera, porque se fue. Y bueno, pues vamos a ver. Y hoy queríamos tener una mesa redonda, para una cosa, y yo ya me voy a callar, porque quiero que tengáis la palabra. Yo creo, yo creo, que no hace falta siquiera ni presentarles, porque con nosotros, están aquí hoy con nosotros, pues Martín Velasco, Martín Velasco, entrenador, Juan Carlos Montero, Juan Francisco Romera, Julián, presidente del Club de Atletismo Toledo, Fernando Fernández Gaitán, Sánchez Labrado, Ricardo Ortega, y Julio Rey. Yo estoy, estoy, ustedes seguramente que son más deportistas que yo, pero yo estoy contentísimo, y me parece que esto es un pequeño momento histórico, porque yo no sé, imagino que en otro momento, leyendo un poco las hemerotecas, cuando se han hecho, pues a veces algunos homenajes, pues algunos de los que están aquí muy merecidos, pues ha habido también, pero que desde luego en una biblioteca, estén tantos atletas, yo aquí desde luego no ha ocurrido nunca, y a mí me llena de satisfacción, y os doy las gracias a todos vosotros, y les doy las gracias a todos ustedes, todos vosotros por haber venido. ¿Para qué hacemos esta mesa redonda? Pues lo voy a decir porque van a empezar a hablar ellos, van a empezar a hablar ellos, hacemos esta mesa redonda, porque pensamos que estas personas que están aquí, y otras muchas que no están, pero los que están aquí, son personas que han destacado en una actividad de su vida, de su vida, que ha sido el deporte, ha sido el deporte, en concreto el atletismo, que han destacado o que están destacando, aquí hay personas de distintas generaciones, de distintas etapas, y yo creo que son personas realmente ejemplares, y nuestra sociedad necesita referentes, y yo creo que estas personas son referentes, de un montón de cosas para la sociedad, para los jóvenes, etc. Y les hemos llamado para que cuenten su experiencia, una experiencia que como son muchos, pues tendrá que ser muy breve, porque yo tengo aquí, entre los currículum que tengo, y lo que aparece en Wikipedia, o en otras fuentes, pues yo me he quedado maravillado, y según leía digo, pero bueno, ¿quiénes van a estar esta tarde? Van a estar esta tarde en la biblioteca que hace la mancha. Entonces, el objetivo fundamental es eso, crear, mostrar, mostraros como personas de referencia para la sociedad, mostrar los valores que tiene el deporte, mostrar los valores que tiene en concreto el atletismo, en su múltiple dimensión, y ver también, qué alianzas se pueden hacer, se hacen entre el deporte y la cultura, entre el atletismo y la lectura, y en la medida de lo posible, pues aquellos que tengáis una experiencia también, lectora, pues que lo comuniquéis, porque nosotros, es verdad, cuando una persona famosa, conocida, pues encima dice que lee, pues seguro que habrá gente que se animará a leer. Tenemos un centro de interés, a la entrada, no sé si lo habréis visto, un centro de interés, es como un escaparate de libros, y ahí tenemos, pues un montón de libros que estos días, tenemos en la biblioteca, sobre el atletismo, de muchísimos autores, y la gente se los está llevando, están leyendo de atletismo, y bueno, pues eso, queremos también potenciar, humildemente, colaborar, colaborar, desde esta mesa redonda, a exaltar, digamos, lo que es el atletismo, nada más, lo hemos hecho recientemente, en otros ámbitos del deporte, como el del fútbol, con un ciclo que hemos organizado, con el Club Deportivo Toledo, ahora toca el atletismo, yo creo que es bueno, que la sociedad, las personas que estáis destacando, lo conozcan, aunque sois personas, muy representativas, en vuestro, en el mundo del deporte, pero queremos que, sectores que no conocen, a lo mejor tanto, pues también los conozcan, y sin nada más, pues yo creo que voy a ir dando la palabra, y yo tenía, yo tenía la duda, de por quién, sí, sí, estamos hablando del atletismo, pero en realidad, los que estamos aquí sentados, salvo Sonia, que es joven, tiene tiempo de ver el atletismo, somos maratonianos, es la prueba más dura del atletismo, la que actualmente, se preconiza más como competición, porque hay maratones, por todas partes del mundo, y además de eso está, el actual record man nacional, todos se record man de España, y otro que lo batió, que fue Fernando, son los que no lo estableció, porque ese día lo hicimos, batimos el record España 3, y Montero, que es la mejor actuación española, en el maratón de Nueva York. Y los fuentes siempre, un partido de la mirada, fijaos, sí, sí, está muy claro, vamos a ir diciéndolo, pero bien, bueno, pues, ellos se parecen, no podemos, no podemos decir, luego va a hablar, ¿as querías hablar? No, no, este también, con el chico, yo me he estado viendo, tengo aquí unos cuantos folios, con toda vuestra actividad, y los récords, y los, y bueno, yo me he quedado impresionado, bueno, pues yo si os parece, si os parece bien, pues voy a dar paso primero, a Fernando, a Fernando de Gaitán, yo creo, a Fernando de Gaitán, que yo le preguntaba, le preguntaba un poco, y estaba viendo en la prensa, homenajes que se le han hecho, y digo, pero si Fernando, Fernando de Gaitán, ¿cómo lo definiríamos? Es, vive corriendo, vive corriendo, yo no sé, si ya cuando nació, en lugar de dar los primeros pasos, como hacen los niños, yo creo que empezó a correr directamente, porque, desde el año 1961, me parece que lleva participando en pruebas, eh, atleta desde 1961, tiene 34, títulos de campeón de España, 34 títulos, es, es tremendo, sigo campeón de Europa, de 10 kilómetros, Rúl, sí, sí, bueno, y, y, podríamos seguir, porque, yo tenía aquí, un, unas palabras, se voy a permitir leer, de uno de los homenajes que se te hicieron, y decía, me hace mucha ilusión, esta dedicatoria, dice, es bonito que te reconozcan de esta manera en tu ciudad, y, y dice, empecé de manera casual, ganando una carrera en el colegio, porque el profesor de educación física, me obligó a participar, y la gané, dice, a partir de ahí, le cogí, le cogí el gusto, dice, eh, sobre cómo era el atletismo hace tantos años, comentó, era todo muy diferente, cuando llegaba a casa, mis padres me preguntaban, que por qué me cogía esos sofocos corriendo, etcétera, etcétera, bueno, la verdad, hay una serie de anécdotas importantes, pero yo creo que debe ser él que nos las cuente, entonces, eh, Fernando, un poco, cuéntate otra historia, qué te ha aportado el atletismo, cómo ha vivido el atletismo, qué es para ti el atletismo, te dejo, si quieres, este inalámbrico, así, para que se te oiga mejor. Vamos a ver, vamos a ir por partes, porque vamos a empezar por el nacimiento, y si así corrí, efectivamente, mi madre siempre se quejaba, de que la tegué muchas patadas en el vientre, y que me movía como un flan, y a los ocho meses andaba ya, hablar fue un poco más tardío, mi padre decía, siempre este niño va a haber que darle un poco vino de la monja, para ver si recupera el agua, y menos mal que no me lo dieron. Y luego, en cuanto llegué a la Constitución, pues fíjate, fíjate que apaño, un desastre, yo tuve, que eso no lo dice mucho el líder, pero hay uno que sí que lo dice, a los tres años un accidente con un toro, no un toro de Lidia, no era toro, era un toro de la hora, y me destrozó la pierna izquierda, me dejaba, cojo de por vida, y me llevaron, a orgasm mi padre, que no cree para nada, que me pregunten si hay alguno de estos que se dedican a hacer más, que a los curandeses, esto que llaman y tal, había un orgasm muy bueno, y fíjate que, qué muerte tenía el tío Calavera, y me llevó allí, y si no me fío de usted, ni un pelo, pero traigo a mi hijo, porque ya estoy aburrido llevar a los médicos, que está cojo total, de la pierna izquierda, a ver si usted puede hacer algo, pero no me fío de usted, y dice, cojo un gato, que le tenía allí, según contaba mi padre, porque era muy pequeño, tenía tres años, no me acuerdo, y le desarmó, no lo mató, lo desarmó, lo dejó en el suelo, y sacó también, pero bueno, le cogió, le volvió a armar, toco usted a mi hijo, y desde entonces ando un poco, mi padre cuando me había de correr, lloraba, porque yo empecé a correr, por necesidad, y por afán de superación, no por hacer récord, ni por ganar a nadie, ni ser más que nadie, por eso del profesor, me amenazó, además con sorprenderme, si no corría, porque había ganado ya unos pocos, yo estaba en los campos de don Gregorio un día, y yo no salía a correr, salía el olor del chándar, porque hombre, aquí en Toledo, siempre ha habido algunas diferencias, ahora no afortunadamente, pero iba a más gimnasia, y yo llevaba, la camiseta que ella es el para el búfalo, el uniforme, y un pantalón azul, que me llevaba a las rodillas, que se podía hacer una tienda de campaña, y unos apagates, aquellos apagates que llevan todos los bañiles, que algunos sabéis, pues soy de mi edad, unas cintas, que mi madre me puso una, para que no se me callecen, me puso unas gomitas, y yo llegaba allí, y un día, yo estaba en quinto de bachiller, en el instituto, no de Greco, como voy a llamarlo, de Cardenal, en el Instituto Nacional de Enseñanza Media, allí estudié yo, bueno, pues yo estaba ahí, y nos bajaban a los campos de don Gregorio, que se llamaban, que ya desgraciadamente, lo han llenado de pisos como todo, y total, que bajamos allí, y los de sexto, estaban todos los chulitos, por hablar de decirlo de una manera, del chándar, lo voy a decir, era el hijo del coronel de la Guardia Civil, era un hijo de una hacienda de Toledo, con uno de los chándar, que practicaba el ciclismo, y no sé qué, vamos a salir a lo de quinto, vamos a dar, eso han de sexto, lo vamos a dar, salgaita, salgaita, oreja, sal tú, sal tú y dalo a esto, porque me había visto correr en el rescate, que era donde nos probábamos, y yo cansaba todo, además venía desde el cigarral de aris, andando siempre, y subía, bajaba en un cuarto de hora, y total, que sal tú, salto, oreja, me había visto correr, un circuito que había hecho mucho, ya está claro, en la avenida Europa, en un camino, llegaba más hasta aquello, que era las monjas, llamaba aquella subida, que era titánica, y luego veníamos a los badenes, que se llaman del cementerio, ahora han puesto una carretera allí, maldita sea, por lo que me divertía yo los badenes, ¿me entiendes?, y veníamos a parar los campos, los saqué como media vuelta, estaba yo frío cuando vinieron, y ya dijo que tenía que correr el domingo, que tenía que correr el domingo, y no me iban a correr, yo me iba a cigarrar, mi abuelo tenía un cigarro, era un cigarro, era un cigarro al lado de la bastida, y yo me iba allí con él, y los domingos gozaba como un enano allí, con los animales, estaba echándose a un domingo, aunque me condenaba, barra aquí, barra allí, regalos tiestos, que los odiaban, ¿me entiendes?, pero yo estaba haciendo, me dicen que a correr, a correr ahora, si no te suspendo, y nos presentamos, enfrente del bar, que todavía existe trocadero, a la manera de recubitar, yo con mis alparagates, mi recta y tal, ahí puesta ir a correr, y había un tropez de gente, hay uno de la puebla de Montalbán, que coge los conejos, a carrera, un talule, que todavía vive, Carlos hace no sé qué otra machada, oh, ha hecho una cosa aquí, Matías que hacía no sé qué, y íbamos, sin exagerarte, unos 700, 800, y dábamos, salíamos del trocadero, dábamos la vuelta, por estar eso de tráfico, que me enseñaban a los niños, que no existía, claro, y subíamos a Tatavera, y bajábamos por, por la carretera de Ávila, no era la carretera, sino un paseo que había, y volvíamos en el monolito, y eso era la vuelta, yo fui pasando a todo el mundo, cuando me quedé ahí atrás, y al final quedé el segundo, me ganó uno de las fábricas de armas, que los entregaba muy bien, el fallecido comandante Calvo, que le daba a todo el mundo, y yo quedé el segundo, y no, pues ya tienes que correr pista, tienes que correr a la pista, porque si no vas a la pista, el profesor ya, y ya me ponía notable, ya no me ponía suspenso, ya todas las notaciones, notable, tienes que ir a la pista, y voy a la pista, y allí, resulta que pues llego igual, y no sabía neografía, hay que calentarse, me decía un pariente mío, que es Medina, que sabía de eso, caléntate un poquito, y eso qué es, y había Pedraza que vive, que es maestro de enseñanza media, digo de enseñanza, penal básica, ya jubilado, y era el fenómeno, era el campeón, usted tiene que, me voy a ponerle trádera, a ver qué pasa aquí, iba eliminando, y oía yo al pasar, te oíslo, no me te voy a suponer, al comandante López Cuadra, a otro comandante que estaba con él, donde está el 200, que era donde teníamos que llegar, y ese se cae, mira qué fachalleo, ese de las orejas, llevo los pies atravesados, y ese no termina, y otro que me conocía, ese gana, y yo de carne de Pedraza, ahí aguantando, aguantando los caballos, porque ya no sabía ni qué hacer con mis alpargates, y llegamos a la recta, entonces se entraba, a este, Alfonso, se entraba donde está ahora, esa caseta, que era un polvorín, no sé qué, de ahí teníamos una caseta, un polvorín, se entraba al lado contrario, y en un sprint, llegando por dentro de la puerta, a los carros, lo añado todavía, que era por donde entrabas, que tenías ventaja, que lo demás, que teníamos señalada la cartilla por arriba, y tú entrabas por ahí, y entraba, era por ahí, por las puertas esas, pues de ahí, a la recta, le saqué como la mitad, mira, aquello se venía abajo, tan abajo, que se vino la valla abajo, estaban los del castillo, se observando, y se vino la valla abajo, cayeron todos, una pelota, y uno, influyente, su padre también, en Madrid, se partió la pierna, por la valla, y ahí nos hizo polvo, la alegría que teníamos todos, porque los del castillo han conmigo, yo no estaba el castillo, yo han conmigo, me ha ido a correr, un pie para allá, otro para acá, descartado perdió, y ganó al campeón, porque la gente era asombrada, y ahí empezó mi historia, y luego pues ya, vino, los juegos de la Oje, los juegos de no sé qué, y la verdad es que, yo he practicado fútbol, era lo que me ha gustado, y el fútbol, había que asociarse, yo soy muy individualista, cuando no haciendo el deporte, muy individualista, porque eso de que uno me deboce, ahora tígale, porque va a meter gol, ahora no sé qué, el entrenador, pues cárgale, pues no sé qué, pues ahora tira la falta tú, no dejarme hacer lo que quese, esto no va conmigo, esto no va conmigo, y ya, por eso, digo, aquí es donde pose yo, y aquí es donde yo, no te voy a dar cuentas a nadie, aquí hago lo que yo, ¿me entiendes? Entonces, pues me voy a dedicar al depismo, y lo cogí con tafas, que ya, pues ya te digo, mi madre esta se asombraba, y decía, y la tenía que engañar, mira, en cuanto junte tres, para que las pongas en el aparador, me retiro, era uno de mis sueños, fíjate lo que hice ahora, no me ha retirado, mi abuelo me llamaba, el nieto lo cueste dejarle, que está loco, este está loco, este está loco, y mi madre, y mi padre, el hombre no se metía en nada, pero decía, hijo, y a qué viene tanto el sofoco, tanto sofoco como te da, van a sacar algo esto, ¿cuántos trofeos tienes en tu casa? Me metes un apieto, porque eso se le pregunta, a mi mujer que es la que la estorba, eso lo está, al castero, no se en una boca, no entiendes, que le hayan mucho la atención, no por especia, no puede ser, bueno, y cago con esto, me entiendes, una copa, y los tenemos ahí un cajón, y si habrá lo que sí te puedo decir, es que hay una medalla, que la quiero mucho, de los escolares del año 1961, un trofeo de la Sarte, que es una, tenía muchas ganas de tenerla, ¿me entiendes? y la boina, la chapela de las artes, ¿tú sabes quién la tiene? ¿Dónde está por ahí? O sea, la regla, ¿sabes por qué? Porque me dio una de las mayores alegrías de mi vida, en ayudar a nacer a mi hijo, ¿me entiendes? Toma la chapela, que fue una de las alegrías, y la tienes tú, porque con la alegría que me has dado, me sobra, ¿entiendes? Muy bien. Y esa está allí, como paño, una cosa de esas, ¿me entiendes? Hay trofeos, que están allí, como oro en paño, los tiene mi mujer, las mueve allí, porque son auténticamente significativos, y no te vayas a decir, que es por su valor, ni por la ganada, porque mira, yo en el único sitio que he ganado dinero, fue en Nueva York, por Ricardo Melión, en Nueva York, fue claro, porque no, que había que ir a Nueva York, aquí en Nueva York, y yo creía que en Nueva York era la película, y me alegre de ir, porque yo creía que aquí había, pues el clásico rubio, ese pedazo de millón, fortachón, el negro ese que rompe las paredes, y ya está, y allí había los, ahí hasta raras, abajitos, pequeños, todos los idiomas, todo lo que me alegre de ir, pues fue una experiencia para mí muy agradable, y fue la única vez que gané dinero, porque, fíjate que me tomaba los datos, por haber quedado, perdí una, una, la milla de Colón, a la Almeta, había una milla, y ahí me costó 100.000 pesetas aproximadamente, porque me dejé pasar, pues no me dejé, me pasó, porque yo iba allá, viendo a Colón, y veía otra vez, y me pasaba de Colón, y estaba allí ya, y Colón aquí otra vez, y no llegaba a ningún lado, y me pasó un australiano, y me ganó 100.000 pesetas aproximadamente, porque yo no sabía que de dinero, y al final me cobran los datos, cuando me dan un trofe muy bonito, Fernando, me dejó usted aquí los datos, unos amigos de Ricardo, me dejó los datos, y para los mis sorpresas, cuando a los tres meses aparece en el buzón de mi casa, un talón de Citibank, con aproximadamente, entonces, el dólar a 200 pesetas, aproximadamente unas 350.000 pesetas, la vez que ganó bien, y lo demás, nada, lo demás, como en las artes, el año que ven las artes, y lo voy a hacer público, es la primera vez, nos tuvimos que pegar con el vicepresidente de la Española, para que nos diera, Ricardo, tú estabas allí, que te hiciste la andana, y te querían meter luego los datos contigo, porque tú ibas a correr, que era lo que yo que era joven, era universitario, y yo no tengo por qué pegarme con nadie, pero había señores que eran como yo, padres de familia, y nos costaba, 2.000 pesetas del viaje, ir a correr con la Asociación Española, y así, había una recaudación, lo habíamos enterado, de más de un millón de pesetas, y con eso financiaban de aquí, Buscuana, ¿me entiendes?, su temporada, y entonces, algunos que se puede decir, pero antes, Hidalgo, y nada más, que, hombre, pues, pues, coger un, oye, un tal mariente, ¿se entender?, allí pegándonos, y al final, ¿sabes el argumento que triunfó?, me fui ya a lo sentimental, siempre, no puse medidas de fuerza, de no correr, sino, hombre, mira, es que hemos venido, yo me dejé de trabajar ayer, a las 11, a las 2, me fui a toda pastilla, a coger un talgo, en la estación del norte, llegué aquí, a las 9 y pico, después me sentó mal la comida, no sé qué me sentó mal, que estaba ahí, y resulta que llegamos aquí, y ahora nos quieres pagar el tren en segunda, y no sé qué, no sacamos ni para pagar, hombre, yo no quería dinero, yo quería, nada más que, pues, si compro un regalo para mi hija, un muñeco, si me das algo, ¿me entiendes?, para no perder dinero, para no perder dinero, pues, un trabajador, como mucho más, y accedieron a 2.000 pesetas, 2.000 pesetas más, nos dieron sobre lo que había, y fue otro logro, ¿me entiendes?, Bueno, Fernando, que luego seguiremos hablando, Venga, pues, ¿no? 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 Y yo, yo creo, ya que está Fernando, en la misma, en el mismo homenaje, en el mismo homenaje que le hicieron a, uno de los homenajes a Fernando, y merecido siempre, hubo una persona que, que cuenta una anécdota, y era Julio Rey, que dice, cuando, cuando yo tenía 7 años, mi padre me llevó a participar a una carrera, aquel día Gaitán venció esa prueba, y el trofeo que ganó, dijo que se lo regalaría al niño más pequeño que participase, y ese niño era yo, Julio Rey, dice, que jamás olvidaré la ilusión que me hizo, porque para mí, Fernando, siempre ha sido un ídolo, y un referente, a seguir. Esto está, pues, ¿en qué año fue en el no? No, 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 uniendo esta anécdota, si te parece, y así damos un salto también, generacional, etcétera, pues, yo creo que estaría bien que hablase Julio Rey, y es de nuestros grandes, nuestros grandes, además de otra generación, porque en el fondo, aquí han nacido, o toda una serie de atletas, pues, que en unos casos han descubierto, y ha entrenado Martín, en otros casos, pues, el propio, bueno, Fernando ha colaborado en eso, pero, pero claro, Julio Rey, que aquí tengo algunos de los datos, y es impresionante, campeón de España de 10.000 metros, campeón de España de cross en 97-98, campeón de España de media maratón, hablamos de, de sus éxitos en los campeonatos del mundo, bueno, no quiero, yo prefiero casi, porque si no voy a hablar yo mucho, que sea Julio el que, el que hable, y que cuentes también tu experiencia, y que te aporta, y etcétera, para que, eso, bueno, buenas tardes, y retomando un poco con, con, bueno, con la anécdota que han contado sobre Fernando, parece que fue ayer, me acuerdo perfectamente de aquella carrera, fue una carrera del año, debió de ser año, 79, 80, debía tener 7, 8 años, y fue una carrera que, que se organizó en el barrio de Palomarejos, que la organizó el Banco Bilbao, y, no sé por qué, aniversario, no sé, no sé por qué, pero la organizó el Banco Bilbao, y, y bueno, era un pedazo de trofeo, pues una cosa así, era enorme, tengo mi casa, y, y aquel, aquel día, la carrera la ganó, la ganó Fernando, y me acuerdo de eso, que dijo, esta, esta, yo creo que debía de tener su casa ya, cansada de trofeo, no sabía dónde meterlo, y dijo, y dijo, venga, porque, a mí me ha pasado muchas veces, porque dices, que ya no me cogen los trofeos, y, y siguiendo el caso de Fernando, pues, pues lo he donado muchas veces, y dijo, este trofeo, pues se lo quiero regalar al niño más joven, que haya terminado la carrera, bueno, pues casualidad de la vida, que había sido yo, y, desde aquel entonces, bueno, eh, tuve fijación con Fernando, con Ricardo, aquí también presente, yo, bueno, era, era, muy jovencito, y ellos estaban, Fernando ya, pues bueno, ya venía más, pero, Ricardo estaba, estaba triunfando en, por aquel entonces, los inicios de los 80, en la prueba de maratón, y siempre, pues bueno, la prueba de maratón ha sido una constante, una constante en mi vida, yo, pues, muy jovencito, prácticamente las pruebas que he participado, han sido siempre pruebas pedestres de 10 kilómetros, la de la puerta de bisagra al polígono, esa la he corrido, pues bueno, con menos de 10 años, un montón de veces, con un poquito más de 10 igual, o sea, recuerdo correr la San Silvestre, y la primera vez que gané a Ricardo, bueno, aquello fue, yo creo que era cadete, o mi primer año de junior, y gané a Ricardo, que creo que fui yo el décimo, y Ricardo fue el once, y fue, bueno, contentísimo, y bueno, yo estoy súper agradecido al atletismo, porque a mí el atletismo me lo ha dado todo, o sea, me ha dado, me ha dado mi forma de vida, yo me he ganado la vida, he pillado otros años diferentes, a los que pillaron ellos, que era más, era un atletismo romántico, el que tuvieron ellos, nosotros ya fue un atletismo profesional, en que, bueno, se ganaba dinero, y te podías ganar la vida, afortunadamente, esos años, y bueno, siempre, siempre con el, la verdad es que, nunca he sido una persona materialista, siempre, lo que me ha, como ha dicho Fernando también, lo que me ha, mi objetivo siempre ha sido el afán de superación, el marcarme, las marcas, los objetivos, las medallas, el mejorar, intentar mejorar año tras año, eso a nivel deportivo, a nivel personal, sigo, como he dicho, agradecido al atletismo, me ha dado una familia, yo a mi mujer la he conocido, la conocí gracias a esto, en un campeonato de Europa, y bueno, mis hijos están corriendo, el pequeñajo me hace una, una, yo al fútbol, nunca jugué al fútbol, era muy malo, y no se me daba bien, y me da una larguía enorme, cuando le tiro un balón a mi hijo, y tuerce la cabeza, y tira cuatro lados, correr, eso, eso me, me halaga, no, que no, que no le guste el fútbol, entonces, para mí es, es súper importante, el que, a mis hijos, pues desde pequeñitos, ir vinculándolos, al deporte, y si es el atletismo, mucho mejor, no, hablando de la lectura, bueno, yo, cuando preparaba los maratones, una preparación de maratón, pues son tres, cuatro, cinco meses, te puede llevar a prepararlo, pues la verdad es que devoraba los libros, o sea, libros de lectura, bueno, tengo, tengo una pedazo de librería en mi casa, que no veas, ¿sabes? Tres, cuatro libros, cada preparación, la verdad es que, bueno, pues ahora sí que llevo, llevo bastante tiempo que no, que bueno, que no leo, por lo menos leo ese tipo de lectura, leo otra, y, y bueno, decir que, bueno, pues que sigo vinculado al atletismo, cuando acabé mi carrera profesional, pues hice el curso de entrenador nacional, acabé el curso de entrenador nacional, y bueno, una espinita que tenía clavada en, en mi vida era el no haber, el no haber estudiado, el no haberme formado como, académicamente, entonces, pues bueno, preparé el acceso de, el acceso a la universidad, lo aprobé, y bueno, pues ahora mismo, pues como digo, sigo leyendo, pero los apuntes de la universidad, estudiando fisioterapia, y bueno, y ahí, y ahí vamos, ¿no? Seguimos leyendo. No sé qué decir, bueno, a nivel, a nivel deportivo, la verdad es que, bueno, pues, ¿de qué, de qué resultado deportivo? ¿Te sientes más satisfecho? Porque no he querido mencionar, muchas cosas que veo por aquí. pues lógicamente, del Mundial de París, medalla está en mi casa, nunca me la quitarán, la tengo allí, y bueno, y la veo, y digo, increíble, el récord de España está bien, porque es un récord de España, pero bueno, aquí tenemos a un récord de España, allí a otro, los récords están ahí, y un día llegará otro atleta, te lo quitará, y ya está, ¿sabes? Y te recordarán como el récord, como uno de tantos, ¿no? Pero bueno, las medallas quedan en tu casa, yo tengo, aparte de la medalla de plata de París, tengo dos medallas de bronce en dos campeonatos de Europa, en el 2002 y en el 2006, y bueno, otros triunfos en maratones, y participaciones en Nueva York, que bueno, Ricardo ya nos contará, pero tiene un vínculo allí enorme también, a la ciudad y a su maratón, uno de los más importantes, por no decir el que más, y bueno, viajes, anécdotas, personas que has conocido de todo el mundo, que sigues teniendo vínculos con ellas, o sea, en fin, es una, no sé, un océano de experiencia impresionante, ¿no? Pues bueno, no sé. El atletismo es un vale, es una vía también para aprender a vivir. Sí, es una escuela, es una escuela de la vida, como puede ser la universidad, o más todavía, ¿no? Porque, como he dicho, conoces, conoces personajes, personas, o sea, muy variopintas, o sea, ya no de España, sino de todo el mundo, o sea, yo he viajado a Japón, y conoces la vida, te choca, el, cómo viven allí, o cómo, cómo, no sé, la vida, cómo plantean la vida diferente a España, o en Estados Unidos, o, o países de África, como Sudáfrica, que también he estado, y como, no sé, chocan, ¿no? las culturas, ¿no? te llama mucho la atención. Muy bien, si te parece, seguimos, seguimos, hacia otro, luego, luego, tendremos la oportunidad. Yo luego vamos a cambiar, si les parece, de tercio, y vamos a ir ahora, hacia, hacia Martín. Vamos a cambiar, Martín Velasco, claro, yo de verdad, estaba, estaba releyendo un poco, su, su, su currículum, y, y a mí me, claro, me impresiona, claro, es profesor de educación física, yo recuerdo, cuando yo estaba, en el, en el, instituto de enseñanza media, lo que hay es Lorenzana, él ya, él ya estaba allí, con Isidoro, recuerdo, que era, era mi profesor, hostillo, ¿no? Sí, sí, claro, y, pero claro, él es que, ha sido, es profesor, ha sido profesor titular, después de la Universidad de Castilla-La Mancha, es, entrenador que yo creo que, 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 que se ha ocupado, de muchísimos, de muchísimos, de muchísimos, se hizo conmigo, pero no lo he hecho, bueno, pero, es que además, está, y ya le dejo la palabra rápidamente, pues, claro, es que, es un hombre además, que, que yo lo he estado haciendo, aportaciones científicas, importantes al mundo del atletismo, una de sus publicaciones, una de sus libros, junto con Ricardo, con Ricardo Ortega, de la milla al maratón, pero la verdad es que he estado viendo, una cantidad de publicaciones, de artículos, que es impresionante, es impresionante la cantidad de artículos, sobre atletas, sobre el mundo del atletismo, reflexiones, el trabajo, y también es un hombre, que yo creo reconocido, o sea, él no es, no has, él ha estado siempre, en la sombra, ¿no? La sombra, pero es, ha sido fundamental, para el trabajo, de tantas personas, y yo creo que, viendo algunos de las, de los méritos, que, que se le han concedido, de las disinciones, insignia de oro, de la Real Federación Española, al atletismo, bueno, por el récord mundial, de 1500 en pista, de José Luis González, que por cierto, se me ha olvidado decir, que no ha podido estar, por un problema, de última hora, había, iba a estar, lo digo, estaba anunciado, y no ha podido estar, y le excuso, le excuso, pero, y luego, fue nominado, para el premio, del mejor deportista, siglo XX, de García la Mancha, en julio de 2001, placa de la, no digo todos los méritos, que tiene, etcétera, pero entre las personas, los atletas, a los que han entrenado, José Luis González, Eduardo Ortega, Juan Francisco Romera, prefiero así, Antonio Serrano, Fernando Fernández de Gaitán, Víctor Rojas, Juan Carlos Montero, Roberto Parra, bueno, muchísimos más, yo creo que, es un poco, un compendio, de la historia, del atletismo, de nuestro país, no solamente de Toledo, yo creo que, ahora te toca hablar a ti, Martín, bueno, bueno, me has dejado, que no puedo hablar, que tú me dijiste, tienes que preparar una cosa, y yo he intentado prepararla, bien, es verdad, que ahora, que ahora, viendo, cómo son las cosas, a lo mejor, yo voy a ejercer mi oficio de profesor, el que me ha gustado muchísimo, tanto como el de entrenador, en los dos oficios, que prácticamente son el mismo, porque el entrenador, tiene que ser también un maestro, tiene que formar, y tiene que informar a los atletas, es también el mismo oficio de profesor, en los profesores, aparte de información, tienen que crear en los alumnos, unos ciertos hábitos, que les hagan luego su vida, mucho más agradable, bien, entonces, esto es lo que yo he preparado, lo primero que tengo que decir, es que, yo tengo algunas cosas, no tengo absolutamente todos, incluso anoche, estaba pidiendo fotografías a alguno, porque no tenía fotografías de ellos, con lo cual, a todos los que estáis aquí, por favor, que todo aquel que tenga algún detalle, que quiera que yo tenga suyo, estoy dispuesto a recibirlo, incluso si hace falta, hasta publicarlo, y si no, otro día nos venimos aquí, y ampliamos esta presentación, bueno, lo primero, antes de ver lo del libro, decir, que estoy, pues, muy contento de estar aquí, ¿por qué? porque soy toledano, y porque, la biblioteca del Alcázar de Toledo, para mí, ha sido una gran ilusión, y estar aquí, yo, hablando, es, no sé, algo para mí, importantísimo, por lo cual, Juan, te agradezco mucho el estar aquí, y, y luego, pues que, nosotros, hemos sido vecinos, porque, ahora lo veremos, gran parte de los atletas, empezamos entrenando al otro lado del río, en el castillo de San Servando, con lo cual, aún en la lejanía, hemos sido algo vecinos, tú me decías, que, estábamos en el día del libro, que estábamos, hablando, de, de lectura, de libro, y, yo, lo primero que ha sido, es buscar, un libro de atletismo, que también, tenga, alguna relación, con la lectura, y con algo más, y fíjate, uno de los primeros libros, que en España, se publican, sobre atletismo, es este, de Gastón Meyer, que se llama así, el atletismo, donde, hay un capítulo, que habla, de atletismo universal, tan universal, como es la lectura, ¿por qué? pues porque, el atletismo, da la circunstancia, de que se practica, en todos los países del mundo, y que no hay, ni razas, ni credos, ni colores, y que es el que más corre, el que más salta, y el que más lanza. También hablábamos, de la relación, que puede tener la lectura, con la carrera a pie, y mira, cuando, yo, yo he buscado por ahí, alguna cosa, o a lo mejor, me lo he inventado, la lectura, debe ser, larga, y calmada, no se puede leer, con prisa, y los que os gusta leer, leer despacio, y mucho tiempo, cuando se lee, también te da la opción, de que te estás moviendo, en el espacio, en el tiempo, viajar, con lo que estás leyendo, estás moviéndote, por muchos sitios, y mira, tenemos un sistema, de trabajo, de entrenamiento, que es el, slow, distant, que es la carrera, larga, lenta, que, lo que es, es correr, despacio, correr, a un ritmo fácil, y cuando corres, igual que en la lectura, tú, no solamente, estás entrenándote, y estás cansado, sino que, lo normal, es que vayas, también, pensando, en cosas, que te van sucediendo, o que te van a suceder, o vayas cogiendo, sensaciones, que luego, te van a hacer, muy fructíferas, en el momento, de la competición, con lo cual, tanto, la lectura, como la carrera, tienen alguna similitud, y es que hay que hacerla, lenta, larga, y pensando, lo que estás haciendo, pero, en esto de la lectura, también, y en la vida, tiene una gran relación, la memoria, y cuando tú, y yo hablamos, yo te dije, oye, pues acabo de leer, un articulillo, que puede ser interesante, y traigo aquí, parte de ese artículo, por la importancia, que tiene, la educación física, el deporte, y sobre todo, la carrera a pie, en algo, que es tan importante, como lo que os voy a contar, el ejercicio aeróbico, es un aliado, para la memoria, de los pacientes, con esclerosis múltiple, hace relativamente poco tiempo, esta investigadora, historia, de la neurofisiología, de la fundación Kessler, en Estados Unidos, hace un estudio, y llega a la conclusión, de que el ejercicio aeróbico, hay un grupo de entrenamiento, y un grupo de control, y el grupo de control, no hace nada, y el grupo de entrenamiento, lo que hace son, 30 minutos, tres veces a la semana, y eso, produce un aumento, en esas, ah, no se me ha ido, sigue, sigue, aquí tiene otro, ah, ese ejercicio aeróbico, lo que se hace, es que aumenta, eso del hipocampo, pues no sabemos lo que es, pero, sí que el 53%, el 53,7%, la memoria, de esos pacientes, con lo cual, estamos hablando, de una cosa muy seria, y eso, pero, lo que hacemos, muy alegremente, nos preocupa, y también, estamos logrando, tener, una mejor calidad de vida, porque, una buena memoria, es una buena calidad de vida, bien, y como te decía, Juan, empezamos a entrenar, y aquí, vuelvo a pedir, perdón, porque yo tengo, dos, tres, cuatro fotografías, me faltan muchas, y además, a la próxima, yo, os pongo también, empezamos en el castillo, de San Servando, entrenando, luego, hemos pasado a otros muchos sitios, incluso, las orillas del río, que ahora, se hacen por ahí, carreras, nosotros, uno de los entrenamientos, que teníamos, era, en las orillas del río Tajo, ¿no? Entonces, uno de los primeros, que las fotos, tienen todas su porqué, ¿por qué está ahí Ricardo Ortega? Pues, porque mirad, el que va detrás, es Mariano Aro, Mariano Aro, ha sido el corredor, el mejor corredor, o de los mejores corredores, no de España, sino del mundo, de campo a través, el que más veces, ha sido subcampeón, pocas campeón, de unos campeonatos del mundo, pero muchas subcampeón, y esta fotografía, es de tenerla y guardarla, un chico de Toledo, del club deportivo, Adlan, va delante de Mariano Aro, en la Sarte, aquella prueba, que, donde está Fernando, ganó Fernando, y que no quiero yo corregirte, ¿dónde está Fernando? Escucha, y que no quiero yo corregirte, pero, en aquella prueba, que tú ganaste en la Sarte, quiero yo recordar, que yo no sé qué me había pasado, me había caído por una escalera, y tenía un 15 de mucho cuidado, una gripe, algo tenía, como siempre, no es un croc de la Sarte, no es el croc que ganó Fernando, ese es el campeonato, el campeonato, que Fernando fue el tercero, yo al final de la Sarte, alias Quino, que ya no está por aquí con nosotros, porque se ha ido a vivir a Vargas, ¿no? O a Olías, y entonces, yo dije, Fernando, no puedo ir, porque mira cómo estoy, y tú me dijiste, yo creo que me debería quedar contigo, digo, porque ha pasado una noche fatal, y yo no sé ni a lo que voy allí, pero bueno, ya que estoy montado, me voy, fue campeón, y el primero en el croc de la Sarte, que eso era un croc, pero no te puedo decir lo que me tragué, perdona, que me tragué ese día, porque está malo, la sapitura, de correr un poco el viernes, para luego el sábado de viajar, y en la mesa mi padre, allí en la finca, tenía un vaso que me pareció miel, yo me voy a tomar miel, ¿sabes lo que era? La cera de las abejas, en el mundo. Claro, tenía el esto de la abeja, y bien, 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 Ricardo está ahí por eso, porque va adelante Mariano Aro, y Ricardo era infinitamente más joven que Mariano Aro, se puede ver en la fotografía. Bien, y aunque no está por aquí, pues, el recuerdo también, de los últimos que entrenaron, y que han tenido el récord de España, no es de Toledo, pero estuvo mucho tiempo viviendo en Toledo, es Antonio Serrano, que hoy pasa por ser uno de los mejores entrenadores que hay en España, de medio fondo y fondo. Bueno, estamos de Toledo, estamos de Catedral, y estamos de fotos, y de recuerdos. No recuerdo qué año, ¿era 1972? Yo creo que fue el año que quedamos campeones de España, ¿no me cuento con la red? Bien, mira, yo creo que fue el año que quedamos campeones de España, en Vista, 3.000 obstáculos, 10.000, Efectivamente, efectivamente, ese año, nos hicieron esa foto, mirad una cosa, estamos con Chubasquero, parece que es invierno, y era un año, que en el mes de junio, en Vallehermoso, hacía frío, el campeonato de España, el campeonato de España, 1972, te digo, ¿por qué 72? Porque era la Olimpiada de Múnich, y aquel año, empezando por la izquierda, Ricardo Ortega, entonces, quedó campeón de España, de 3.000 obstáculos, no, entonces, no es ese año, bueno, pero, cuando ganamos fue el 77, cuando ganamos. Bueno, Fernando, el 10.000, y José Luis González, el 1.500, bien, bien, y como iban a estar aquí, ahí no tenía, no tenía, pues anoche pedí fotografías, y hay una cosa muy curiosa, lo curioso no es lo bien que corre Romera, sino porque tiene pelo, tiene mucho pelo, mucho pelo, no me he atrevido a mandar la otra, porque ya era ostentorio, que decía la otra, tenía 30, tenía 30, y bueno, y ahí tenemos a, el señor Montero, que, corredor excepcional, porque ser quinto en el maratón de Nueva York, y quinto en el maratón de, de Chicago, no lo hace todo el mundo, me gustaría, que esto lo teníamos que, Juan, no te digo que repitas todas las semanas, pero, es que tenemos, varias cosas, que podemos contar, me gustaría que vieses, lo que vimos, el otro día, una película que ha hecho el Club San Pablo, donde aparecen corriendo los dos el maratón de Nueva York, y Romera iba el primero destacado, y pensaba que iba despacio, pero, el otro, como vio que aquel iba el primero, y dice, oye, si es el que es como yo, y tiró para adelante, ¿no? no te acuerdas, además, te lo ibas contando tú, o sea que, es un recuerdo muy bonito, de los dos, bien, ¿qué más cosas quiero yo? bueno, esto lo vamos a pasar de prisa, porque son, igual, los atletas que yo, yo tengo la lista, es mucho más amplia, ¿no? pero, en presentaciones, no puedes enseñar a todos, y lo siento, me gustaría enseñar a todos, pero es muy largo, aquí empieza Roberto Parra, en el 800, y Juan Viña, que era, de, de, de Asturiano, que estuvo entrenando con nosotros, aquí, la mayoría, la mayoría de los atletas que yo he entrenado, son de Toledo, y de, y de Castilla-La Mancha, la mayoría, ¿eh? Pasamos, José Luis González, Víctor Rojas, esto lo vamos a pasar un poquito de prisa, aunque lo teníamos que pasar muy despacio, porque hay marcas que todavía, que todavía, hoy no se hacen, Juan Carlos Paul, que era un fenómeno, ya, sin ser corredor de 1500, en el año 88, hacía 343, no, no sé yo cómo estén los rankings, pero hoy muchísima gente no hace 343, son pocos los que hacen 343, pero quizá el caso de los más espectaculares, espectaculares, es este, que es Santiago Chiscano, Chiscano, este era de Madrid, de vuestro club, no, de nuestro club, del San Pablo, y, es el 3000, y yo lo que quiero es enseñar el 5000, Santiago Chiscano, tiene 1336, 52 en 5000, yo no sé si manejáis, alguno de los que estáis aquí, los rankings de este año, pero no creo que esté muy por encima, del quinto, sexto, o séptimo de España, alguien que lo hizo, en 1991, pero Ricardo Ortega, tiene 1343, de 1977, o sea que tú todavía estabas en el ranking, por aquí funcionando, y Gaitán, un poquitín detrás, y, el mejor, creo yo, ranking es el de maratón, porque, en él, este es el 10.000, es el de maratón, porque hay, el primero, que tuvo récord de España, de maratón, que entrenaba yo, era Ricardo Ortega, con 211,51, el siguiente, aunque esté Montero delante, lo hizo posteriormente, pero, el récord, le batió, Juan Francisco Romera, en el año 1990, haciendo una marca, todavía hoy, marcas de postín, y, el último, fue Antonio Serrano, dos horas, 9.13, en el año 1994, y también, ya que estamos contando historietas, pues, tuvo que, frenarse muchísimo, casi pararse, porque tenía un problemilla, en la corva, y, si veía que se apretaba, en esos últimos kilómetros, podía, a lo mejor, hacer algo menos, pero, se podía ir mucho más atrás, dos horas, 9.13, y, ya también, contando anécdotas, aquí hubo una anécdota muy curiosa, y, además, muy bonita para nuestro atletismo, y muy mala, para nosotros, porque Antonio, que acababa de batir el récord de España, le sirvió, para hacer récord de España, pero luego, para poco, en las competiciones internacionales, si os acordáis, días antes, se había corrido un campeonato de Europa, donde los tres primeros españoles, habían sido primero, segundo y tercero, maratón, el seleccionador, según entran, dice, solucionado, vosotros, a la Olimpiada, al Mundial, y lo que queráis, pero, días después, Antonio Serrano, hace dos horas, no ver récord de España, y le dicen, ya no tienes sitio, chico, con lo cual, el récord man de España, tenía que estar corriendo, el 5.000 en las Olimpiadas, o el 10.000, pero, nunca, una competición oficial, casi nunca, corrió maratón, bien, y bueno, pues estamos hablando, de medio, fondo y fondo, pero yo, quería romper, una lanza, no por, no por, las carreras, que, que están, bastante popularizadas, sino por el atletismo, y por eso, también, os enseño el libro, ese de atletismo, y aparece, este conejito, aquí saltando, porque, en definitiva, el atletismo es soltura, el atletismo es agilidad, es agilidad, corporal y mental, eh, y, mirad, eh, voy a hacer un poco, propaganda del atletismo, Julio, me parece que decía, hace unos momentos, que, vas a la pista de atletismo, y corriendo, saltando, y lanzando, hay muy poca gente, sin embargo, carreras, en carreras de fondo, hay mucha gente, yo, voy a intentar, también, impulsar el atletismo, mirad lo que hace este tipo, que si le vemos, tiene pinta, de muy normal, Jonathan Edward, en Suecia, no sé si es que, no, está, está en, yugoslavo, sueco, os lo cuento yo, acaba de saltar, triple salto, un salto muy bonito, y muy duro, y alguien que parece, en Genkle, o sea, que no es un tío, fuerte achón, ¿no? Bueno, pues este, en este momento, le van a decir, que acaba de batir, el récord del mundo, pero como, en el, el atletismo, es el espectáculo vivo, porque, va a volver a saltar, porque tiene tres intentos, y él tiene que, seguir haciendo, sus intentos, y unos minutos después, con esa pinta que tiene, pues si no tiene pinta, ni de saltador, los saltadores son más fuertes, ¿no? Pues acaba de batir, por segunda vez, en esa tarde, el récord del mundo, de triple salto, con esa pintilla, y, luego os contaré, una anécdota, que tiene él, con Sebastián Coe, bien, pues vamos a pasar, a otra especialidad, estábamos en el triple salto, y mirad, ese es un tal, Valery Brumel, estamos acostumbrados, a decir, mete una canasta, de arriba, abajo, no sé qué, pues un chico, que me dio un 80 y tanto, se era capaz de dar, a una canasta, con el pie, a 305, si este, quizá hubiese vivido ahora, y hubiesen cambiado, algunas normas de esas, del baloncesto, podía haber hecho, una canasta, rematando, con el pie, desde arriba, o sea, que, los del atletismo, también, puede ser, un espectáculo, y de hecho, lo es, porque saltar, 2,40 en altura, lo es, bien, pero además, este Valery Brumel, y en el caso del atletismo, la técnica, va muy unida, con las condiciones físicas, aquí nos encontramos, a este Valery Brumel, si yo os pregunto ahora, os digo, ¿qué os parece? ¿lo salta, o tira el listón? Mayoritariamente, y de lo tira, lo tira, seguro, pero Martín, ¿cómo esa pierna, que está ahí abajo, va a ser capaz, de pasarla por encima? entonces, efectivamente, efectivamente, este Valery Brumel, que tenía una técnica, muy depurada, vamos a llevarlo, un poquito aquí, a verle saltar, a él solo, ese es Valery Brumel, 1,84, y llegó a tener, no sé si hubieron, dos veintitantos, en salto de altura, 40 centímetros, más de su altura, 2,28, bueno, pues efectivamente, hace una cosa, que se llama rodillo, o entrar con zambullida, y es capaz, esa pierna, que estaba tan baja, subirla, y, ser campeón, olímpico, en este caso, me parece que era Tokio, bien, y mirar, las cosas nunca, no han sido como son ahora, fijaros, esta es la imagen, de Boston, 1987, a una mujer, se le ocurre, inscribirse, en la prueba de maratón, y, estaba prohibido, que las mujeres, corrieran, maratón, y aquí hay dos versiones, una, que un juez, cuando la ve corriendo, la quiere sacar, de la carrera, y otra, que a mí me parece, la más correcta, que un energúmeno, pues casi a patadas, la quiere echar de la carrera, pero fijaros, eso lo está viendo, este caballero, que se llama, Fanaken, Fanaken, es Fanaken, alemán, de Walniel, y entonces, este Fanaken, que no lo conocemos, casi nadie, resulta que es el iniciador, de una cosa, que hacemos hoy, muchísima gente, eso del jogging, del running, lo pudo inventar Fanaken, bueno, pues este Fanaken, lo que hace, es que dice, ah, que no dejan correr a las mujeres, pues yo voy a hacer un maratón, solo para mujeres, en Alemania, y un pueblecito, pues como Villaluenga, Walniel, cerca de la frontera austríaca, resulta, que allí te han tenido un maratón, hasta que Fanaken se ha muerto, y era un maratón, solo y exclusivamente, para mujeres, bien, bien, y yo casi estoy terminando, Sebastián Coy, este es más conocido, porque ha sido un gran corredor, luego, ha estado la cámara de los glores, ha sido distinguido por la reina, con muchas condecoraciones, y además ha sido, el, el presidente, el comité organizador, de la olimpiada, de Londres, bueno, pues Sebastián Coy, Juan, este, esta película existe, y, y, es muy bonita, y, si, si os metéis en el famoso YouTube, la podéis ver, y es una película, que yo la he visto varias veces, y, y para mí ha sido muy interesante, bueno, pues Sebastián Coy, es un excepcional corredor, mirad, en 41 días, batió, cuatro récords del mundo, 800, milla, mil, y maratón, y mil 500, eh, en 41 días, lo entrenaba, su padre, que era ingeniero electrónico, dejó de ser ingeniero electrónico, dejó su carrera, y se dedicó, a su hijo, porque vio, que su hijo le necesitaba, y dijo, bueno, pues yo dejo, para atender las necesidades, que tiene mi hijo, su hijo era un niño en gencle, que tenía muchas condiciones, pero ahora le vamos a ver corriendo de niño, eh, incluso, le benefició, el atletismo, en lo siguiente, la madre, en esa película dice, el éxito en el atletismo, fue el éxito de otras muchas cosas, de mi hijo, cuando él empezó a hacer atletismo, empezó a correr, cambió totalmente, su actitud ante la vida, eh, y mirar, a esto, también, algo tenía que decir, el entrenador de entrenamiento, y entonces, pues, siempre se habla, de los secretos de fulano, cómo entrena fulano, qué secreto tiene, y está publicado, el secreto de Sebastián Coe, por un lado, era, que como era un poco en gencle, hacía entrenamiento en circuito, eso no es un secreto, porque todos los que habéis entrenado conmigo, hemos hecho entrenamiento en circuito, o sea, que no es una cosa secreta, es un entrenamiento normal, pues, artículo, Sebastián Coe, el secreto de Sebastián Coe, y luego, este, pues, también, no lo hemos hecho los que han entrenado conmigo así, el secreto de los, de los cinco ritmos, es un, un entrenamiento, que consiste, que los corredores de 1500, pues, hacen, en una, en unas semanas determinadas, cinco ritmos, el ritmo de 3000, el ritmo de 1500, el ritmo de 800, el ritmo de 400, hacen cinco ritmos distintos, como cuesta a punto, para la preparación de su prueba, pero, no hay secreto, yo creo que casi todo en el entrenamiento, está descubierto, y, yo también pienso que, por desgracia, el, el, el entrenamiento, tiene un cierto retraso, con lo que está sucediendo, ahora mismo, en el mundo, y los avances que se están produciendo, bueno, pues, aquí tenemos, al padre, que está diciendo, ese es Sebastián Coe, de niño, y además, veis sufriendo, pero, la madre dice, cuando empieza a correr, cuando empieza a ganar competiciones, cuando empieza a expresarse, a través del atletismo, consigue, en la vida, otras muchas cosas, vamos a ver, un poquito, de su entrenamiento, y luego, vamos a ver, este fue, doble campeón olímpico, de 1500 metros, y doble campeón olímpico, de 800 metros, es un flash, pequeñito, pero, es ejemplo, de la zancada, de un corredor, ahora le veréis, cómo corre, ese Sebastián Coe corriendo, con una técnica, bastante depurada, fijaros, qué diferencia, de cuando era niño, por eso, su madre, estaba tan orgullosa, de lo que había hecho, el atletismo, con su niño, bueno, y esta es una carrera, en París, donde el Pepe González, corría, por primera vez, después de una, larga enfermedad, y, corría contra el que había batido, en 41 días, tantos récords, y el resultado, fue este, que un toledano, que, de Villalhuanga, ganaba, a ese excepcional atleta, que, tenía, todos esos récords del mundo, bueno, el atletismo también, sobre todo, en este caso, de Sebastián Coe, compañerismo, fijaros, qué cosa, este, que además, tiene pinta de curilla, si veis, tiene como, como las sienes plateadas, tenía pinta de niño bueno, pues un día, tiene una crisis de identidad, y deja, llega a su familia, y dice, mira, lo siento mucho, yo no quiero ya vivir más con vosotros, me voy, y de repente, se entera Sebastián Coe, y le dice, pero tú muchacho, qué estás haciendo, te has destrozado tu vida, qué follón, y tal, y este, con esa pinta de buenecito, también tenía un pico muy bueno, cuando a Sebastián Coe, le nombran presidente de ese comité, le dice, y en los actos donde yo vaya, el que organizas el acto eres tú, y el que presentas el acto eres tú, y se ha vuelto a arreglar su situación con su familia, y además, él vive de organizar actos públicos, o sea, que Sebastián Coe, aparte de eso, también, ha sido un buen amigo de sus amigos, bien, y para terminar, pues quiero, no sé, quizá lo habéis visto todos, y me decís, Martín, esto ya lo hemos visto, pero, quiero daros un consejo, a través de esto, este es el consejo, no sé si lo habéis visto, si lo habéis visto, lo siento, y si no lo habéis visto, cuando yo lo vi, a mí me gustó, y cuando puedo, tiene música, sí, tiene música. Voy pasando, yo también voy leyendo, voy pasando. Y si no lo habéis visto, se ve bien, ¿no? Se ve bien, ¿no? y si no lo habéis visto, y si no lo habéis visto, y si no lo habéis visto, Bueno, Juan, te convenceré por qué me convencí a mi parte de abajo, porque yo no me convencí. Además, no me convencí. Vale, y subiendo, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir. Como veis, esta es una mesa redonda atípica en todo. Probablemente porque esta mesa, como el atletismo, tiene muchas facetas y tiene que haber 100 metros y tiene que haber maratones. Y yo creo que el profesor hoy ha aprovechado y nos ha regalado su arte uniendo el atletismo con la vida, la vida y el elitismo, con la lectura, y al final este detalle, si es verdad que lo conocía, pero esta maravilla del violinista que nos hace reflexionar, nos mueve a reflexión en muchas cosas. Pero tenemos que seguir. No pasa nada. No tenemos, no nos hemos planteado, no sé, decíamos, hace falta un moderador que sea duro. Yo no soy nada duro. Por eso, aquí no vamos a cortar la radio. Además, yo sé que todos los que habéis venido, los que hemos venido, hemos venido a gusto, estamos muy a gusto entre amigos. Entonces, no vamos a ser como aquel programa que sacábamos, ¿verdad? Entre otras cosas, porque a mí me cortarían siempre, ¿no? Yo también hablo mucho, pero yo le agradezco también el esfuerzo, ¿no? Distinto. Yo creo que nos sitúa en otra perspectiva, Martín. Pero tenemos que seguir, tenemos que seguir para que puedan hablar todos. Entonces, yo creo que ahora cambiamos y del profesor, pues por ejemplo, vamos con Sonia. Ha estado hablando del maratón femenino. Ayer, ayer me escribía una usuaria y se quejaba de que no había, no había, si no había visto, habíamos ido avanzando algunos de los nombres. Y es que no hay mujeres en la mesa redonda. Sí, sí, hay una, hay una. Y ya no lo sabía. Y luego me dijo, bueno, pues está Sonia. Está Sonia, es verdad, que hay muchas más, hay muchos más que podrían estar aquí. Y hay también muchas mujeres que podrían estar, podrían estar aquí. Yo, aunque no lo hagamos ahora formalmente porque se me ha ido la cosa, sí hago una mención. Yo quería haber iniciado el acto con un recuerdo especial, un recuerdo especial a Cecilia, que falleció hace muy poco y vamos a haber hecho un minuto de silencio, pero se me ha olvidado totalmente. Le he pedido disculpas a Sonia, que le había pedido permiso a ella, su familiar, para decir, oye, ¿te parece? He pensado hacer esto, ¿te parece bien? Y me había dicho que sí, pero quiero que la tengamos en el recuerdo también, en el recuerdo. Y que cada uno, como quiera, pues la tenemos presente ahora, en el momento en el que, pues voy a dar la palabra a Sonia, que representa, está ella como atleta, la Benjamina además, perdón, de todo el grupo sin duda. Y que además es, es verdad, la única mujer en esta mesa. Pero hay muchas más que podrían estar aquí y también han dado momentos importantes del atletismo. De Sonia, decir que ella está actualmente en el Club Iquila, que es graduada en Ciencias del Deporte y la Actividad Física en la Universidad de Castellamancha, probablemente, no sé si ha sido alumna tuya o no, pero qué maravilla yo que durante unos años he tenido la responsabilidad del servicio de enseñanza universitaria en la Junta y la verdad es que de esa facultad y de esos estudios siempre me hablan bien, siempre me hablan bien de la exigencia de tantas cosas, de los frutos. No sé, yo tengo aquí dos currículum de ella, pero yo creo que, no lo voy a citar porque quiero que hables sobre todo, campeona de España, junior, promesa y universitaria en la prueba de 3.000 metros, 2007, 2009, 2012, muchísimas pruebas por aquí. En las pruebas torredanas, pues es verdad, yo he conocido ganadora de la San Silvestre 2010, 2012 y 2013, también ganadora de la Nocturna de Toledo y bueno, por aquí hay muchos datos de medallas, no voy a insistir, porque la verdad es que con su juventud, pues tiene temporada a temporada una cantidad de éxitos yo creo que muy importante, muy importante. Yo creo que me debo de callar y que Sonia, es el momento de que seas tú quien hables y que nos cuentes también tu experiencia, cómo lo ves, tú además que eres deportista y que además has hecho unos estudios universitarios relacionados también con el deporte, que es muy importante, que yo imagino que es una disciplina también muy importante. Venga, me callo y habla como quieras. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo nada, comentaros cómo empecé un poco con el atletismo. Desde pequeña siempre me ha gustado hacer deporte porque era muy activa y no me decantaba por ninguno en especial, sí que es verdad que empecé jugando al fútbol por a lo mejor que mi padre es entrenador de fútbol y me iba con él siempre y me encantaba, estaba todos los días ahí entrenando con él hasta que un año, ya no sé si fue por eso o por qué, iba a pasar a entrenarme él y decidí dejar él el fútbol. Entonces yo atletismo tampoco había hecho nunca, sí que había corrido alguna carrera en mi pueblo, alguna carrera popular que hacían y bueno, dije voy a probar el atletismo. Nunca he tenido unas cualidades espectaculares porque yo todo lo que he conseguido ha sido por entrenamiento y por esfuerzo sobre todo. Y bueno, empecé en las escuelas del patronato deportivo, empecé en el platismo Toledo, que es mi club donde he estado el mayor tiempo de mi carrera deportiva y bueno, empecé poco a poco, al principio pues me cansaba muchísimo, tenía muchas agujetas y poco a poco pues eso, empecé, lo que más me gustaba era entrenar, disfrutaba muchísimo entrenando. Fíjate que era una cosa que tampoco suponía esfuerzo, suponía sacrificio, pero bueno, a mí me gustaba, con la gente pues me lo pasaba bastante bien y el atletismo pues me ha dado muchos valores que me han ayudado pues a trasladarlos a mi vida personal. He tenido la suerte de que he podido compaginar el deporte con los estudios, he llevado pues, no he sacado unas notas excelentes, pero sí que era de las mejores de la clase y luego ya cuando tuve que decidir los estudios universitarios, pues decidí hacer ciencia del deporte por lo mismo, porque estaba asociado al deporte, que era lo que más me gustaba, y lo hice aquí en la Facultad de Ciencia del Deporte, así que Martín me dio clase de un par de asignaturas de atletismo y nada, luego al final decidí hacer un máster en educación porque quería probar un poco cómo era la docencia y tuve la suerte que a los dos años me contrataron en el colegio donde había estudiado toda la vida, en Carmelitas, y llevo ya dos años siendo profesora de Educación Física y bueno, muy contenta, muy contenta porque puedo entrenar a la vez, que puedo dar clase, es un trabajo que me gusta porque está vinculado al deporte, pero sí que me gustaría también tener pues mucho más tiempo para entrenar, porque hay que llevarlo de una manera pues muy organizada, tienes que llevar una sistemática muy disciplinada y bueno, te cansas, te sacrificas, dejas un montón de cosas de lado, pero es todo lo que nos gusta hacer, si no yo creo que no lo haríamos. Y como he dicho que no tenía las mejores condiciones físicas ni nada, toda base de entrenamiento, de repente en el año 2005 fue un campeonato de España y lo gané, sin darme cuenta. Y pues eso, muchísima ilusión, muchas ganas de seguir entrenando, sí que he tenido un par de años o más, por no decir más, de lesiones, que las he tenido que llevar como he podido, que la verdad es que han sido bastante difíciles, porque te planteas que a lo mejor ya no puedes volver a entrenar como a ti te gustaría, pero bueno, gracias a Dios hoy, este año, sí que estoy llevando una temporada muy buena y tengo muchas ganas, ya no solo de conseguir medallas o récords, como decían aquí los atletas, pero sí que me gustaría seguir superándome a mí misma y sobre todo disfrutar de todo lo que es el atletismo. Muy bien, ¿cuántas horas dedicas al entrenamiento? Pues al entrenamiento depende, le suelo dedicar hora y media, dos horas en cada sesión, normalmente entreno seis días o siete a la semana y si algún día tengo que hacer doble sesión, pues hay que descansar un poco más, pero pues eso, casi todo lo que hago en mi vida pues va dedicado a poder entrenar de la mejor forma posible. ¿Tienes un reto, un sueño, una utopía que quieras conseguir? Pues claro, yo creo que como todo deportista me gustaría participar en los Juegos Olímpicos, pero bueno, como ya he dicho, que eso es un sueño que ahí está, que te sigues soñando, pero que sobre todo pues mejorar y disfrutar, que es lo que más me llena. Muy bien, ¿y la docencia? Ahora esto, ¿qué intentas con esta docencia? Que además de tu medio de vida en este momento, ¿qué intentas trasladar a los chicos, a las chicas que estás? Condiciones, mejores condiciones físicas o también intentas inculcarles, digamos, tu amor por el deporte, por el atletismo. Pues como hoy en día está la educación física, no la educación física, si el deporte en general está un poco en tiempos bajos y tenemos que intentar sacarlo adelante y sobre todo motivar a los chicos, pues yo que sé, intento transmitirles pues todo lo que yo he vivido, que disfruten sobre todo haciendo deporte, porque eso es la única manera que les va a llevar a algo y que ya no solo es lo que yo les digo, digo, yo no te voy a valorar que me des 10 vueltas en el menor tiempo posible, digo, yo te voy a valorar el esfuerzo. Entonces yo creo que si les enseñamos poco a poco a que esforzándose y sacrificándose, se consiguen las cosas, eso aplicado a todos los ámbitos de su vida, pues saldrán grandes personas. Saldrán grandes personas. Esa es la tarea más fundamental del deporte, ser una buena persona, como de la lectura, ¿no? Porque al final, ¿qué queremos hacer? Buenas personas, ¿no? Lo has dicho, qué bonito, qué bonito que el deporte te ayude a ser una buena persona, que la lectura te ayude a ser una buena persona. Muy bien, luego hablamos también de esto. Yo creo que uniendo ahora, no teníamos... Yo lo que me ha dado una gran alegría al llegar aquí, aunque ya lo sabía, es ver a Sonia, una alumna, que además fue buena alumna, muy buena alumna, en mi caso, en mi caso, no sé los otros, pero muy buena alumna, y estar sentados en la misma mesa y haciendo un acto en el cual hay un profesor y su alumna. Es para mí muy bonito. Así que, me ha dado una alegría. Muy bien. Bueno, pues yo creo que por alusiones, aunque te he presentado, porque esa es tu realidad actual, con el... tu club actual es el Viquila, has hablado del Club Atletismo Tolero. Y está con nosotros, vamos a ir un giro también, todavía no hablaremos con los atletas, estamos hablando... esta es una mesa muy improvisada, está con nosotros Julián, que es presidente del Club de Atletismo Toledo. La verdad es que yo le he preguntado, digo, pero ¿tú fuiste atleta? Y me dijo, no, no, yo era ciclista, yo fui ciclista. Y luego resulta que, comentando que en mi familia he tenido, he sido de la época de... todavía Eva Montes, tuve dos tíos ciclistas y luego he tenido un primo, y resulta que había estado en casa, en mi casa, digamos de niño, había estado con estos familiares. Y me he enterado hoy, en Nambroca, que es donde viví. Me ha dado mucha alegría, me ha dado mucha alegría, lógicamente. Pero queríamos que hubiese aquí unos clubes de atletismo espléndidos. Yo creo que en Toledo, y no pueden estar todos, la verdad es que la razón, lo voy a decir, la razón de haber invitado a Julián como presidente del Club de Atletismo Toledo, es porque se ha implicado totalmente en la organización de la prueba de mañana, de los torrenos del Alcázar, etc. Y por eso, pero que me disculpen también otros clubes, porque, ¿por qué? Pues teníamos que optar, no podíamos traer a tres o cuatro clubes, como en Atletas, pues no hemos llamado a otras personas, ¿no? Pero queríamos sobre todo, porque la dimensión del club, y aquí está el presidente también, que lo ha sido durante muchos años del... Se ha tenido que ir, pero... Se ha tenido que ir, porque su mujer salía donde estaba en el trabajo. Seguro, ¿no? No, Enrique. Enrique, Enrique, y tal. Pero me comentaba el dato, Julián, de que por el club, en los últimos años, han pasado 7.000 jóvenes. En los treinta y tantos de abuelos, también tiene la culpa de eso. Sí. Y la verdad es que es a la policía. Bueno, a ver, ¿para qué se hace un club de atletismo, Julián? ¿Para qué se hace? ¿Cuál es vuestra trayectoria? Pues... ¿Qué habéis aportado? ¿Qué habéis aportado a la historia del atletismo toledano? Porque probablemente, yo lo que veo ahí, que hay muchos jóvenes, que ahí están todos los días haciendo una vida sana, sana, educándoles en tantos aspectos. Venga, habla tú, que no quiero yo hablar. Pues, claro, no se ha hablado mucho de los clubes. Se están hablando de que ha habido entrenadores, ha habido maratonianos, han corrido la Sarte, han corrido esto, han corrido la Olimpiada. Pero nadie se acuerda de los organizadores. Nadie se acuerda de eso. ¿Quién organiza eso para que vayan a la Sarte o para que vayan el croc de tal, el croc de la espada toledana, que le tenía un loco a Gaitán cuando estaba enrique, ahora era el monoco Alfonso? Luchamos mucho para que haya mucha Sonia. Que Martín está muy orgulloso de que Sonia haya estado con él, pero yo estoy tan orgulloso, de verdad, somos amigos, como tú, de tener a Sonia, y no solamente Sonia, es que en el club hemos tenido muchas Sonias. La última vez que nos emocionamos todos fue porque han sido un grupito, después de Sonia, que han sido por equipos, han sido campeonados de España en cinco años, bueno, más o menos. Una vez campeonados de España, de campo otra vez, habiendo 50 o 60 o 70 equipos mucho mejores económicamente que nosotros. Tres veces segundas, de España. Una tercera. Una vez han sido quinta y esta vez han sido, me parece, cuartas. Y con esto hubo un padre que dice, oye, Julián, que la princesa Leticia recibe a clubes deportivos, sociales, culturales, a gente más o menos así, deportiva, bueno. Digo, escribe. Yo ni me acordaba. Me pusieron el móvil, oye, don Julián, muy parafernal, y el jefe de protocolo, yo pensaba que era de cachondeo, perdón. Yo era el jefe porque era un coronel del senador, bueno. Y fuimos. Pero la doña Leticia esta me pidió, no ella, sino el jefe de protocolo, el currículo de cada una. De aquellas trece chavalas, que yo las llamo las trece rosas. No sé si está bien o las trece rosas, que es bueno. Y de esas trece rosas hay cinco estudiantes de medicina. Y empezamos como soña, la de las pequeñitas. Hay otra arquitectura. Hay una que está haciendo derecho, otra fisioterapeuta, hay otras varias, tal. Eso, para nosotros, los clubes sencillos, latosos, hacia Gaitán, hacia Alfonso, y hacia, yo que sé, la diputada o lo otro, que vamos ahí, bueno, dando guerra, no para nosotros, sino para que haya muchos, no sé si me estoy explicando o me estáis entendiendo, porque muchas veces dicen, vamos a correr las patroganas. ¿Quién organiza eso? O la San Silvestre, se toma un dos, tres mil, no sé cuánto, y no sé qué, venga a correr, pum, 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 se va a todo el mundo y nos quedamos cuatro, perdona, ahí recogiendo. Nadie piensa en eso. Escuchad un poquito. No, pero cariñosamente. ¿Y qué hacen estos ahí? Si no tenemos sueldo, el único sueldo es esas trece rosas, que yo las llamo. Eso es un sueldo muy grande. Porque el sueldo todo el mundo lo mira en el dinero. Pero nadie mira la satisfacción de que estamos haciendo como nosotros. En España hay muchos clubes, que tenemos la juventud en nuestras manos. ¿Suena un poco patriotero? No. Que es verdad. Y no tenemos sueldo ninguno. Aurelio, ¿qué sueldo tienes tú? ¿Cuándo, muchachos, tienes? No, 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 no. No, no, no. Estamos así. Nada. Y nosotros tampoco, nadie. Estamos ahí, luchando por la gente joven. y ahora mismo yo estoy orgulloso de ver a Sonia que de verdad la había para allí, el otro día me había bueno, y me encanta, ahora he venido de allí del patronato, de allí de la pista antes de subir aquí he visto a las hijas de ellos, a los hijos de algunos padres que hay por aquí, y a la, es que están también corrigan con nosotros, abuelos luego padres, y luego ahora están los nietos, y a tu nieta y a tu nieta también, que le doy ahí un beso a mis nietas que están tan bien y vienen todas las nietas y todas las nietas y les tengo que dar un beso a cada una que son de 6 añitos pues eso es lo que es un club que estamos luchando mucho, mucho, mucho ¿para qué? para poder organizar el club de las patas que 35 años, tantos años lo difícil que es mantener un trabajo 35 años cobrando y lo difícil que es sin cobrar nunca, no tenemos sueldo nadie, y encima perdonadme, criticado por mucha gente es que no me da no sé qué, y es que no me da no sé cuánto y de dónde lo voy a sacar, de mi jubilación que me han quedado mil euros es que la gente eso no lo comprende es que creen que somos, no sé qué pues somos 4 como Aurelio Enrique que está por allí que ya se ha podido ir pues Chuc que está por allí que está haciendo de secretario sin cobrar nada y está en el palo a ver si le encontramos un trabajo perdonadme, Chuc imagina que encima a Julián y a estos que hacen el tonto que lo ha dicho lleguen encima los que están por arriba que deben de bajarse al suelo y le dicen a ver ajunto un croquis de las vías de emergencia para por si ocurre algún accidente aquí sacarle pero bueno como las vías que tiene para ir en vez de este para poder sacar si hay alguna y luego los problemas que tienen ahora que ahora lo sabemos todos hay profesores que hay por aquí que hay una no sé cómo decirlo a mí me da pena y no sé cómo decirlo porque hay gente que a lo mejor no le sí también hay el 20% o el 10% de niños están los poderes separados si hay profesores Sonia, tú eres profesora sabes de lo que estoy hablando y oye pues nos tienen como algo algo suyo que a mí me encanta que sea así pues yo creo que estamos haciendo una labor una labor que tenemos ya te he dicho la juventud española en nuestras manos que la tenemos que educar porque mientras que están aquí saldrán muchas Sonia a la Sonia no le gusta ¿a qué no te vas de botella? no hay muchas Sonia también hemos tenido un peor y mira, cuido de ahí la aprecio un montón como a Sonia la aprecio un montón pero no porque ha sido campeón ha sido subcampeón del mundo la aprecio como personas por personas y a Sonia igual ¿qué ha sido? vale y nosotros vamos estamos diciendo que estudien que estudien que estudien que lean libros que esto que eso es lo bueno que eso es lo bueno porque no van a vivir del atletismo pero es una cosa a la vida como Sonia que la está allí que es un ejemplo y Julio Rey que es otro ejemplo y venga que vamos muy bien que gusto que gusto escuchar a Julián que gusto yo soy de la escuela de Gaitán porque a mí la verdad es que me impresiona o sea me impresiona que haya personas que lleven tanto y los conozco a algunos más a Julián lo he conocido hace poco tiempo pero hay personas a las que conozco que llevan entregadas al atletismo a entrenar etcétera años y años y años regalando su tiempo regalando su tiempo en una sociedad que parece que es materialista que solamente se mueve por dinero etcétera bueno esta mesa redonda es un ejemplo también de lo mismo porque ya saben quieren saber cuánto ha pagado la biblioteca de Castilla-La Mancha a cada uno de estos grandes atletas que merecerían cobrar probablemente etcétera cuánto les vamos a pagar cero nuestra gratitud es muy importante o sea que el día el demostrar también que hay personas que se mueven por otras cosas es importante yo creo que la labor que están haciendo los clubes en eso es ejemplar y dice he corrido con la San Silvestre o la Spada y me ha corrido con 2.000 3.000 4.000 5.000 y me ha compuesto y nuestras mujeres esperándonos con las cenas llegamos a las 10 a las 11 a cenar en el día el fin de año y dice ¿tú dónde vienes? pues hacer los ricos de hacer el gilipollas y lo ponemos cuatro tontos perdón cuatro años y después que hemos montado cuatro o cinco días antes y lo hacemos con mucho gusto porque salen muchas soñas y muchos Julio Rey y muchos que han corrido para Toledana vosotros lo habéis corrido Ricardo Caintán también lo han corrido sí lo han corrido y lo han ganado que fue la primera que hicimos y lo ha ganado y tenemos 30 años a ver si sale uno de 30 años que todos tenemos las 70 los asuntos directivos muy bien Julián por ejemplo ahora tengo aquí a Juan Francisco Romero Juan Francisco Romero por ejemplo que veo un hombre que se ha hablado también de su rey que destaco que destaco de que destaco de sus grandes éxitos también voy a que lo destaque el después voy a destacar que es un hombre que después de su actividad como atleta pues ha tenido también una serie de reconocimientos y que se ha dedicado también de forma también profesional a lo que es la promoción del deporte por ejemplo fue director del área de deporte de la fundación de cultura y deporte de Castilla-La Mancha lo eres todavía que ha sido ha tenido reconocimientos porque ha tenido la medalla de oro al mérito deportivo concedida por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha anteriormente la de plata en sus mejores resultados deportivos pues tuvo el récord de Spania de Maratón en dos horas diez minutos como he dicho antes bueno aquí hay muchísimas cosas y yo creo que no debo resaltar más yo creo que ahora como antes nos ha ido avanzando Martín cosas tuyas yo creo que ahora para no alargarme debes de ser tú quien intervenga y quien y quien des tu experiencia y que te ha supuesto el y que te supone el ejercicio el atletismo la vida de que se lleva como atleta etc voy a empezar con un título de un libro La Isla del Tesoro La Isla del Tesoro cuando acabe lo entenderéis yo siempre he sido muy aventurero y uno de los primeros libros que leí cuando era pequeño es La Isla del Tesoro que todos seguro que habéis leído o os han llevado fragmentos o alguna adaptación cinematográfica ¿por qué La Isla del Tesoro? pues porque ello me llevó a pensar que yo algún día quería ser marinero estamos hablando que yo cuando leía La Isla del Tesoro era un chaval que estaba estudiando el GD y me ilusionó y sobre todo viajé con La Isla del Tesoro y me enganché del mundo de lo que significaba el mar los tesoros las islas perdidas y tal ¿por qué digo La Isla del Tesoro? pues porque hasta que no conseguís ser marinero no pago porque soy un poco cabezón como todos los que hacemos maratones entonces mi objetivo era que algún día quería ser marinero lo que había hablado de la segunda parte de mi vida deportiva puesto que la primera es muy similar a la de todos nosotros y lo que estamos contando yo creo que todo se asemeja bastante entonces yo hubo un tiempo que decidí viajar al atletismo entraba con Martín cuando cumplí 18 años porque quería ser militar no sabía lo que era el servicio militar no fui un acompañado de operaciones especiales me di cuenta que no me gustaba lo militar y cuando acabé lo militar decidí ser aventurero y me fui incluso a vivir al extranjero estoy viajando por todo el mundo y tal y una de las cosas que quise hacer en ese momento pues es el marinero pero yo notaba que me faltaba algo yo me había dejado el atletismo me habituaba para todos los días y a mí me faltaba algo cuando estuvo en el barco ya nada más pisar el barco al tercer día ya sabía que me había equivocado que aquello no era lo mío ¿por qué? porque ahí lo que más se echaba en cuenta era la libertad un barco para que os hagáis una idea era un barco mercante que trasladaba del norte de Europa completamente en Rotterdam que fue donde desembarcamos trabajábamos hacia sur de África y de sur de África volveamos a subir toda vez al norte de Europa todo en contenedores entonces era un barco que tenía la cubierta una eslona de largo tenía 120 metros y de ancho por el 20 y pico metros con lo cual en la cubierta tenía una superficie que sin los contenedores se podía correr bueno cuando empezamos el trayecto en Rotterdam pues estaba toda la cubierta con 4 o 5 plantas de contenedores para arriba y ahí no se podía hacer absolutamente nada no fue hasta que bajamos para abajo íbamos dejando los contenedores hasta que bajamos al sur de África concretamente el país más al sur fue Tanzania y en Tanzania ya se quedó libre la cubierta entonces yo tenía tal necesidad de hacer algo diferente aunque fuera el mundo del barco puesto que la vida allí es muy agobiante porque es un espacio muy pequeño y pasan muchas semanas sin ver incluso tierra porque estás tan dentro del mar no ves ni siquiera la tierra en este caso la costa africana la costa este africana o sea que estábamos en el índico y tomé la decisión de que como yo tenía que mi poco tiempo libre de que disponía en hacer algo lo primero que hice fue leer porque teníamos una pequeña biblioteca y entonces a mí lo único que me permitía es variarme un poquito o relajarme era leer en los barcos no sé si habéis un poco la vida a los marineros pero hay muchísimo vicio porque todo lo que habéis oído de los barcos cuando llegaban a puerto y tal que cada puerto un amante eso es cierto pero dentro del barco cuando lo tocas tierra la gente cuando tenéis un poco de tiempo libre pues se dedican a beber alcohol además queda muy barato porque los barcos generalmente tienen sistemas de que pagan pocos impuestos o fumar y no fumar solamente tabaco sino fumar otro tipo de sustancias entonces yo no quería entrar en esa disyuntiva entonces lo que lo decía de la isla del tesoro es porque a mí ese libro de las ganas de viajar me inculcó una atracción hacia el deporte también que al final conseguí en el barco reencontrarme con algo que tenía dejado porque estaba un poco alto y yo quería probar otras cosas y al final me doy cuenta en el barco que lo que realmente me llevaba era copar entonces cuando teníamos la superficie del barco la cubierta libre yo corría ahí dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas daba cientos miles de vueltas de tal manera que el capitán pensaba que estaba loco entonces ya esto ya se ha ido la olla y ya bueno está loco el problema empezó cuando fuimos cargando los contenedores para subir hacia Europa y aquello empezó a subir entonces ahora sí cuando teníamos una fila de contenedores ya sobre la cubierta yo corría por encima de los contenedores saltando el espacio que había entre un contenedor y otro que podía ser 20 o 25 centímetros y claro ahí ya sí que ya estaba loco ya con esto ya sí entonces cuando llegaba ya a la segunda planta ya el capitán me prohibió correr por encima de los contenedores porque ya había cierto riesgo de que le pasara algo pero fue la dosis y si era que tuve que decidí en esos momentos que lo que yo quería hacer era corrar porque había descubierto que a mí me faltaba algo y a mí lo que me llenaba era corrar entonces cuando antes de terminar el trayecto y llegar a Rotterdam parábamos en Barcelona y yo allí dije que mi vida de marinero se acabó o sea aquí ya no quiero no quiero ser más marinero ya sé lo que es esto a mí esto no me convence y yo lo que quiero es sentirme libre en tierra y con la casualidad que desembarcamos en Barcelona en el mes de marzo y el mes de abril era el maratón de Madrid y en el poco tiempo que había preparado en el marco lo poco que había corrido lo poco que me dio para correr para entrenar un poco para entrenar el maratón de Madrid mi objetivo era terminar el maratón de Madrid con la gran satisfacción que no solamente el maratón de Madrid sino que hice buen tiempo para lo poco que había entrenado hice dos horas 35 que para alguien que es su primer maratón y he estado cinco años como yo estuve sin correr pues fue un poco sorprendente y ahí fue donde me enganché otra vez a correr luego coincidió un día por la calle aquí en Toledo no sé si te acordaba Martín que ya te dije que había vuelto a correr y dije pues venga vamos a empezar otra vez y tal y eso por lo que hablaba de la isla del tesoro porque a mí la isla del tesoro hizo que descubriera lo que es el mundo de viajar y para mí el correr es una manera de viajar junto con la literatura porque para mí no hay algo maravilloso que al leer un libro es una aventura que no sabes lo que te vas a esperar entonces a mí el correr y el leer son si tengo tiempo libre son las dos cosas que hago todos los días un poco resumen lo que significa para mí la lectura el atletismo y sobre todo lo define una palabra que es libertad esta frase lo está grabando Aurelio esto serviría para hacer una campaña de emoción a lectura en el país ha sido si se pagase a un publicista seguro que no lo dirían tan bien como lo acaba de decir él también lo ha dicho también lo ha dicho muchas cosas intentaremos una segunda rota rápida de lectura pero yo creo que vamos a intentar acabar esta primera rota yo soy un desastre planificando hoy he planificado una mesa ronda un total de hora y media y ya llevamos casi dos horas pero que no digan que no digan por megafonía se va a cerrar antes de que cierre terminamos pero que no lo digan por megafonía por favor venga Ricardo 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 Ortega la verdad es que vamos un poco en desorden desorden hemos ido al hilo casi de lo que va de lo que va surgiendo yo tengo aquí tu currículum yo es de los Ricardo es de los igual que Fernando que además es un hombre que te lo encuentras por todos los lados y yo siempre siempre que por donde vaya y tal ahí encontrabas a Fernando corriendo por las calles no te lo veo de un sitio por otro y solo a mi mujer que no la encuentra no la encuentra pues también tengo bien la imagen de Ricardo Julio más joven pero Ricardo recuerdo ya de la prensa de sus éxitos en tantas pruebas Ricardo que además que ejerce la medicina muchísimos años también dedicados a la medicina además en el mismo sitio recuerdo en Santa Bárbara tantísimos años y viendo tu currículum me he enterado porque ha sido también profesor en la Escuela Universitaria de Toledo en Educación Física pero he leído que fuiste médico del equipo ciclista Zahor y Lop que no lo sabía y que ha sido director médico del Maratón de Madrid durante también un montón de años bueno pero en cuanto a éxitos es que claro campeón de España absoluto de 3.000 metros obstáculos récord de España de maratón y luego pues eso en el Maratón de Londres Héctor en el Maratón de Nueva York dos veces o tal bueno no tres veces en el Maratón de Nueva York no voy a decir más escribe también muy importante porque veo también las publicaciones el ya citado con Martín Velasco de la milla al maratón pero además medicina el ejercicio físico del deporte para la atención a la salud estilo de vida saludables y un montón de capítulos de libros también con esto él está haciendo una aportación digamos científica a lo que es la vida deportiva a lo que es el atletismo etcétera yo me callo tiene la palabra Ricardo bueno buenas tardes procurar ser breve en primer lugar darte las gracias por haber organizado este acto y a los que han asistido porque yo creía que me iba a encontrar aquí con niños y lo que me encuentro es con muchos amigos que tienen mucho que ver con mi práctica deportiva yo empecé haciendo balonmano baloncesto voleibol tracción de cuerda balontorre y balontiro en el colegio cardenal Tavera de auxilio social mi primera medalla en un campeonato de España fue en voleibol de bronce en los juegos infantiles nacionales también en Tavera empecé a correr los crocs que se organizaban en la vega hasta que un buen día Fernando Fernández Gaitán decidió presentarme en Madrid en una carrera y presentarme al delegado del Real Madrid entonces fiché ese día por el Real Madrid y ya cambió mi vida ya me me involucré completamente en la carrera empecé a entrenar al día siguiente me presentó al que después ha sido mi entrenador durante toda la vida Martín Velasco y a partir de ahí ya se inició toda la carrera por tanto la carrera ha sido todo en mi vida la carrera marcó mi profesión porque yo me hice médico por el interés que tenía en saber qué pasaba en mi organismo cuando yo entrenaba para bien o para... si era para bien si era para mal que era lo que ocurría también marcó mi vida en el sentido del matrimonio gracias a eso conocí a mi mujer y luego uno de los yo creo de las principales virtudes que tiene el deporte pero sobre todo la carrera a pie y creo que más todavía el maratón es el hacerte competitivo entonces cuando yo dejó de ser competitivo en el deporte seguí porque ya había empezado siendo competitivo en la profesión y entonces pues yo procuraba competir en los congresos a los que iba con las mejores comunicaciones otra cosa es que luego lo consiguiera presentaba cosas para ver si lo conseguía cuando estaba en una mesa redonda pretendía presentar las mejores ponencias y que los efectos del powerpoint y las diapositivas fueran las mejores eso ha marcado completamente mi vida y además me hizo entrar en el mundo de la ciencia o de la investigación mejor dicho y ahí pues también tratar de hacer trabajos que aportaran algo a la evolución de la medicina el comportamiento de la medicina y todos sabemos los que corremos los beneficios que tiene el deporte y en este caso la carrera a pie también eso hizo o la carrera a pie ha hecho que conociera el mundo de la relación entre actividad física y la salud y ha sido a lo que he dedicado mi principal atención dentro del mundo de la medicina y la investigación durante muchos años y creo que lo principal que me ha aportado el deporte pues es muchos amigos no solo aquí sino en todo el mundo porque como viajas por diversos países pues siempre acabas conociendo a alguien en otro lugar por tanto visto eso quiero aprovechar este acto para dar las gracias a Fernando Fernández Gaitán que fue una de las principales personas que tuvo que ver en mi caso al deporte a Martín Velasco mi entrenador que consiguió la mitad de lo que yo he conseguido en el deporte lógicamente a José María Gómez Velasco que además de orientarme en el mundo del deporte me orientó en la medicina porque en los primeros años yo necesitaba alguien que me dijera que tenía que hacer y en la política y aquí voy a contar una anécdota en las primeras elecciones a la alcaldía de Toledo Juan Ignacio de Mesa me propuso a mí ir para concejal de deporte entonces le dije a José María ¿qué hago? tengo que hacer la especialidad ¿qué hago? me presento dijo José María déjate de rollo que la especialidad requiere mucho tiempo y entonces Fernando paso a hacerlo a mis primeros compañeros de entrenamiento José María Isabel y Aurelio a los que siguieron después como José Luis Paniagua que además de compañero de entrenamiento fue de competición y así a todos los que han ido pasando o corriendo a mi lado durante muchos años hasta llegar a los actuales compañeros que son los de la asociación de fontistas toledanos Fernández de Gaitán y otra anécdota que quería remarcar es que pasando últimamente revista a lo que ha sido mi vida deportiva hubo un momento que creo que marcó definitivamente mi vida que fue en 1980 el campeonato de España de maratón cuando yo quedé segundo y Fernando quedó tercero los dos cumplimos el tiempo que nos habían dicho que había que hacer para ir a la olimpiada y no nos llevaron a ninguno de los dos a mí a cambio de eso la caja de ahorro me pagó el viaje al maratón de Nueva York y descubrí esa ciudad y descubrí ese maratón y ya me quedé encantado de lo que había allí y enganchado y enganchado a ese maratón pero a lo que voy con la marca que yo hice en Nueva York probablemente en Moscú hubiera sido finalista hubiera sido el primer finalista español en maratón en las olimpiadas y eso hubiera cambiado también mi vida deportiva y hubiera hecho que tuviera más posibilidades después pero conocí Nueva York y allí pues el principal recuerdo que tengo es que hice mucha amistad con el que era el director médico del maratón de Nueva York y la que era su mujer la coordinadora que han sido como mis segundos padres porque me han tratado como un hijo hasta el 2000 en que fallecieron por desgracia y para acabar por si luego no tengo tiempo respecto a la lectura y a la cultura yo leí mucha literatura cuando hice el bachillerato la obra con la que más me quedé fue la tesis de Nancy de J. Sender porque tuve que hacer un trabajo sobre ella después de de acabar ya el bachillerato y la carrera de medicina ya no pude seguir leyendo literatura tuve que pasar a la literatura científica que leo todos los días y que es en inglés no es en español y mi el área de cultura en la que me muevo es la zarzuela que me aporta me aporta música me aporta no lectura pero si escuchar un diálogo que también es literario y por otra parte me aporta el conocimiento de las costumbres de la mayoría de las regiones españolas ¿y de qué la firma de Cali? ¿cómo se ha hecho esto? bueno la chirigota de Cali es el tema de Madrid ese es nuestro trabajo vamos a hacer una segunda ronda rápida así de Juan Carlos Juan Carlos Montero a quien le agradezco viene de un sitio que a mí me encanta donde yo pasé mucho tiempo de joven que el gredo en calidad de profesor de instituto de secundaria de la Puebla donde ejerce pues la verdad que ha hecho un gran esfuerzo y le dije no te preocupes si llegas un poco tarde pero no ha llegado ha llegado a la meta perfecto perfecto desde luego dentro del tiempo no quiero quitarle quitarle tiempo me parece que va destacado ya Martín cuando hablaba de que fue quinto clasificado en el maratón de Nueva York en el 88 quinto clasificado en el maratón de Chicago del 89 ahora dedicado también a la docencia yo lo que debes de ser tú quien nos has olvidado de tiempo quien cuentes tu experiencia tus éxitos que te han aportado que te ha aportado el atletismo que bonito es que no quiero resaltar lo que vais diciendo tan importante afortunadamente se está grabando y nos deleitaremos gracias para no quitarle el tiempo prefiero que sea él perdonadme que haga vaya a lo esencial y que seas tú quien hables bueno yo diré aquello de ser voy a ser breve para desmentirlo luego gracias Juan por la invitación y sobre todo a Martín que cuando me llamó dije yo quiero ser el primero en estar pero luego no me di cuenta de que tenía otra actividad que era la que antes comentaba Juan hoy teníamos una actividad con los chicos del instituto nos he llevado a Gredos y bueno no sé si hemos venido más alumnos que cabras pero he tenido que ser todo muy rápido para poder estar aquí con vosotros que para mí es un placer porque veros aquí a la mayoría pues entre amigos conocidos pues se ha merecido la pena yo creo que esto es el mejor pago y antes hablabais del dinero yo creo que la moneda aquí de valor realmente probablemente la que yo más puedo resaltar de mi vida deportiva que ya queda lejos y a veces me la recordáis cuando vengo a estos foros es el reencuentro con la gente que nos hemos batido en muchos momentos en una carrera y aquí tendríamos lo que sería la parrilla principal en una carrera de entonces maravillosa y claro resaltar que los valores que habéis estado comentando para mí son fundamentales el esfuerzo el entusiasmo el trabajo virtudes todas que luego nos han acompañado en nuestra vida profesional claro después de haber hablado vosotros me habéis pillado todos los temas que se pueden comentar y además a un listón muy 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 elevado para mí el atletismo pues en principio yo no lo empecé como vosotros muy 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 de pequeño a mí me llegó sin saber de alguna manera por qué yo lo que quería ser era futbolista pero no sé por qué yo creo que porque el balón y yo estábamos un poco reñidos pues no llegamos a ese entendimiento y sí que recuerdo ya de mayo cuando yo estaba estudiando la carrera yo jugaba al fútbol en un equipo en el Cheste de Valencia y para matar el tiempo libre porque estábamos en la universidad y allí quedaba mucho tiempo libre pues yo salí a correr y me apunté a una maratón en Valencia para ver qué era aquello y bueno pues la marca a mí me sorprendió me sorprendió llegar y tal y no me enteraba nadie yo salí y acabé pero a los dos meses estaba corriendo en Madrid no sé por qué también fui en Madrid hice un viaje relámpago corrí me volví mejoré la marca que había conseguido allí y me fui sin saber qué había hecho luego lo supe después pero en aquel momento no tenía ni idea qué era aquello posteriormente al año siguiente ya me voy a la mili sí que ahí me marca un poco el correr porque consigo ciertos beneficios y entonces bueno pues gracias a correr pues tuve una serie de beneficios que me permitieron bueno metieron en el equipo de de allí del regimiento y vine a un campeonato de España a Toledo yo no conocía a nadie ni sabía que era esto y tuve que participar en dos pruebas un 5.000 y un 10.000 la prueba del 5.000 quedé cuarto porque corría un tal Martín Fid un tal Abel Antón y un tal las Ventosa que entonces pues eran nombres para cualquiera normales pero yo para mí desconocidos y bueno digo pues tenía una oportunidad en el 10.000 que no corría en ellos claro conseguí vencer para mí fue quizás la carrera que más mejores recuerdos tengo primero por correrla aquí en Toledo porque vinieron familiares míos a verme y yo me marché de allí pues diciendo soy campeón de España o sea una cosa increíble y al año siguiente vengo y en el cross de la espada toledana curiosamente pues vine entonces se celebraba en el polígono vencía aquella carrera nadie me conocía yo no conocía tampoco a nadie y bueno tampoco me conocieron son muchos porque ese día yo vio lo que no está escrito entonces yo tengo una foto ahí en el en el podio así agachado con los otros dos y no sé si habría alguien más el que nos ponía la medalla porque no era un día para más yo me fui para casa y ahí se habría acabado todo pero alguien me dice se lo cuenta Martín Martín me llama a mi casa preguntándome que si yo quería entregar con él digo quién eres quién eres tú ¿no? porque yo ni conocía a Martín ni conocía a mí ya posteriormente pues me he enterado ahora por lo que nos acaba de mostrar Martín quién era pero entonces no lo merecía y sí que realmente pues me cambió mucho no solamente en lo deportivo porque es cierto que nos nos dirigió muy bien como aquí es claro el ejemplo sin embargo resaltó más los valores que nos pudo implicar entonces ¿no? de por lo menos de amistad y ahí sí lo quiero recalcar mucho porque éramos los atletas de entonces éramos más que rivales éramos amigos que luego compartíamos todo vivíamos juntos en la misma casa nos íbamos al cine al teatro y hacíamos más cosas que correr porque el correr era una parte pero luego teníamos otras aficiones entre ellas la lectura luego cuando luego posteriormente veníamos a la biblioteca veníamos a un santuario ¿no? hemos venido a muchas conferencias aquí y estábamos sentados ahí y decíamos maravilla Toledo poder tener este lugar afortunadamente hoy yo estoy en un club de lectura ese club de lectura que también le quedaban horas libres montamos un festival de cine que llevamos dos años viniendo a Toledo el festival Cibra Cibra Cine y Palabra ¿no? y bueno pues ¿qué me vais a contar de los libros? ejerzo como profesor en un instituto y para mí yo tengo dos quizás ¿eres profesor de qué? de educación física de educación física también ¿no? dos dos drogas quizás una es el deporte la carrera y la otra es la lectura es difícil que un día no tenga una de ellas agradeceros la presencia la paciencia de aguantar aquí las batallas del abuelo y bueno pues que tengamos más oportunidades Juan de poder asistir a un fórum como este y nada encantado yo creo que el libro está por escribir de todas las anécdotas y aventuras de Fernando en primer lugar que las cuenta mejor que nadie y los demás yo tengo dos drogas también la carrera y después la carrera y ese libro está por escribir muy bien yo a ver voy a intentar hacer una ronda muy rápida una ronda muy rápida muchas gracias también que cosas que cosas más bonitas yo que a muchos no os conocía a muchos no os conocía a algunos os conozco porque además sois usuarios como Juan Francisco que es usuario y lo hemos tenido de artista invitado en una película ¿verdad? en una película de la biblioteca hemos hecho un vídeo para que los usuarios hablen de que la biblioteca es un vídeo atípico en el que no hablan políticos en el que no habla el director en el que hablan los usuarios los ciudadanos y uno de ellos es él ya cuando iba pero mira si este es claro pero la verdad es que cuando descubrí que es que es el usuario que lo vamos a tener que dar la medalla a la constancia porque viene todos los días claro yo sé que viene aquí a leer pero no va a empezar a leer yo creo que vamos a seguir un poco el orden Fernando tú me decías a ver los libros de tu vida di lo alto y claro yo lo único que me toca mucho pero el libro con intensidad ha sido entre el tijote y la biblia pues que dos libros y bueno hay otros los evangelios que los he escrito mil veces por el padre Rodríguez en el instituto toda semana Santa nos debe escribir San Matías San Mateo es que no es que no me guste es que es que o lo hace que se mueva por los otros yo no puedo ¿me entiendes? yo no puedo me tengo que hacer que vaya de aquí al polífono leyendo o al películo delante de mí y la vuelve leyendo ¿me entiendes? si conduce otro por si no me la pego ¿me entiendes? eso es como la bella el personaje me da a leer y al mío al que lee esto es igual cuando los deportes ve un pescador a ver si pica el pego o no pica por eso yo lo admiro pero vamos ya al final leo como decía ese gitano una vez que era analfabeto un gitano analfabeto y ponía el periódico y tenía el al revés y le dice el hermano dice ¿pero qué hace? riego dice ¿qué hace? riego pero si está tiene ese papel al revés dice si no lo leo nada más que los letras los gordos y los monos los libros de su vida el Quijote la obra universal y la biblia que es el libro de los libros o sea que es impresionante muy bien pues estupendo pasa como por los médicos paso de todos pero Ricardo no Ricardo no Ricardo no y le ha dicho que le haces caso Julio a ver tú ya lo has mencionado antes a mí me ha impresionado decir oye que cuando estabas preparando una prueba la cantidad de libros y tal lo ha sacado antes Ricardo lo que hacemos que podemos hacer para igual que queremos fomentar el deporte queremos fomentar el imagino para vosotros que es la droga lo habéis dicho que es documento vital es vital que no podéis pasar sin el deporte en el fondo que queréis que la gente corra que la gente haga deporte que practique que haga vida saludable etcétera y tal y que podemos hacer que podemos hacer por ejemplo para que los jóvenes lean para que los jóvenes vengan a las bibliotecas etcétera a ver como no sé si se te ocurre algún consejo aparte de que nos digas también un poco los libros de tu vida que has mencionado en general muchísimas lecturas pero que si tienes algún libro expresamente que te haya marcado pues no no tengo ningún libro en especial he leído mucho de todo y bueno a última hora por el curso de entrenador y demás pues mucha teoría de entrenamiento mucho libro científico y demás pero durante los 10 o 12 años que he estado viajando a correr maratones y demás no tenía pues el libro un poco de moda que se ponía en entonces pues yo que sé los pilares de la tierra en su día la sombra del viento en fin ese tipo de libros un poco de si la biblioteca hiciese una campaña de lectura y de animar a la gente a que a los jóvenes sobre todo a que vengan a las bibliotecas a que lean invitarías tú hace unos años lo hizo nada junta con Iniesta con el fútbol no lo hemos hecho con ninguna la idea fue eso vamos a ver hemos utilizado hace años para el día del libro se utilizó un poco la imagen de Iniesta para llamar a los jóvenes a la lectura y tal aquí tenemos no sé la historia casi gran parte de la historia del atletismo toledano español etc tú invitarías invitarías participarías invitando a los jóvenes a ver por supuesto que sí con una frase tuya porque a lo mejor lo estoy pensando ahora a lo mejor lo hacemos para el día del libro el año que viene y están vuestros consejos el consejo de Sebastián Coen pues los consejos de los atletas toledanos de Castilla grandes peleas en la habitación con Aro muchas veces me echaban ¿tú sabes por qué? no lo sé porque Aro es un hombre desordenado y llega a acostarse tarde y se pone a leer no se duerme se duerme no lo lleno mejor dicho y yo es por lo contrario llego a la cama apago la luz y me tengo que dormir eso sí a las 7 o a las 6 y me despierta y con la maquinita tú te haces la misma y tú me estás volviendo porque es un hombre doctor yo he conocido un punto de la vuelta y es que probablemente yo seré una excepción después de venir cansado te relaja muchísimo ¿entiendes? más que los estiramientos que me mandaba esa profesora americana que me mandaba ni relajadas ¿no te contar esa anécdota de mi? porque me día estoy haciendo en la escuela hace mucho hace 8 o 10 años una médica de Nueva York no sé a dónde y está presente en un entrenamiento estaba diciendo yo ya me entrenaba Martín no sé Carlos estaba haciendo unos miles de envidiaos wow que bien estoy que guapo y termino y sale a aquella mujer y dice usted Gaitán muy mal muy mal que tengo mal tiempo que no te ha gustado la manera de correr no no muy mal muy mal ¿qué? pero si tú unos miles de miedo usted tiene que estudiar tres cuartos durante y tres cuartos horas después y voy a entrenar cuando porque yo tengo una hora para entrenar ¿cuánto te ha gustado? y hay que estirar tres cuartos antes y tres cuartos horas después y entrenar ¿cuánto? porque yo tengo una hora muy bien Sonia venga no sé no sé si tú que a ver tienes libros en tu vida ya ¿te gusta leer? ¿te aporta? a ver pues a ver yo sí que durante toda mi vida ha sido todo me apuntaba a todo entonces no tenía tiempo para mucho sí que es verdad que en verano aprovechaba un poco para leer y bueno durante la época del colegio y luego cuando estuve en la universidad pero ahora actualmente lo que más estoy leyendo son cosas relacionadas con entrenamiento que me interesa bastante y bueno así por mencionar un libro que me gustó mucho cuando leí cuando era más pequeña El principito es una joya sí y bueno lo que han comentado antes que sí que es verdad que leer te puede trasladar a muchos lugares y te puede hacer soñar muchas cosas igual que nosotros soñamos bueno yo en mi caso sueño con conseguir grandes cosas en el atletismo pues yo creo que un libro también te puede hacer lo mismo ¿el atletismo te ha domesticado? o eres salvaje todavía para conseguir esas utopías estar fuera de los cánones no yo creo que sí te ha domesticado ya sabéis aquello de domesticame domesticame ¿no? si tú me te aparece la frase en el principito ¿no? cuando quiere hacerse amigos si una de las constantes es fe ciega en el entrenador con el entrenador ya has perdido toda la libertad que hay que tener porque es necesario que te digan ¿me entiendes? Sonia también invitarías a los jóvenes a leer está difícil porque yo les invito a leer en mis clases para que busquen información sobre trabajos y cosas pero bueno yo creo que no es imposible así que hemos hecho esta biblioteca viene mucha gente todos los días 1500 personas bien estamos intentando tenemos un programa para jóvenes específico es complicado es muy complicado me dice pero si vienen muchos jóvenes digo si vienen pero queremos que vengan más hemos hecho una encuesta hemos hecho una encuesta en la ciudad claro los que vienen a la biblioteca son forofos como aquello de yo en Melivea creo a Melivea amo etc Melivea adoro de la Celestina pero en el caso este yo creo en la biblioteca yo amo la biblioteca yo uso la biblioteca etc pero los que no vienen pues no tienen necesidad de leer no tienen necesidad de venir a la biblioteca el 70% de los jóvenes de Toledo nos dicen que no no tienen entonces nos hemos empeñado y estamos yendo a los centros empezando a ir a los centros de los centros de los centros para animarles para contarles que es una biblioteca y tal y a veces se les ponen los ojos por eso me ha salido hoy un poco pero no lo dudo abusaré de la confianza que hoy está oscineando y probablemente os pide alguna colaboración más para en esta en esta en esta utopía también de conseguir que los jóvenes que no leen lean o hagan deporte a lo mejor hay que hacer que hagan las dos cosas mira practica deporte haz atletismo lee lo que quieras pero una de estas dos cosas bueno sonia gracias gracias también julián algún consejo para los jóvenes deportistas y de cara a la lectura algún libro que tú quieras destacar sí la catedral de Blasco Ibañi y la música de Maestro Rodrigo del Concierto de Aranjuez y los pájaros de Paco Asal y cuando terminaste el trofeo aquella vez que estaba lloviendo 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 que estábamos Aurelio y otros cuatro a cinco recogimos todo el ticlado y nos pibamos hoy mismo un poco Ricardo si me ha pasado a decirte esto no era un acto era un acto abierto a todo tipo de públicos la experiencia es que vienen a los actos que organizamos de todo tipo vienen pocos jóvenes nos gustaría nos gustaría ese es el gran reto hemos creado un espacio joven estamos con un programa ya musical de redes sociales estamos intentando captar la atención para que entre luego a un club de lectura porque Juan Carlos lo ha dicho si una persona entra en un club de lectura ese se convierte en un drogadicto de la lectura me perdonáis porque he utilizado a visitar la expresión lo que pasa es que es fuerte esa persona no deja de leer aquí tenemos gente tenemos 15 o 16 clubes de lectura y las personas entran en un club de lectura hace 15 años cuando se ve a la biblioteca y siguen ahí y cada vez más contenta como el que hace deporte o cuando se va de visionero quien en pie entra en un club de lectura no solo no deja de leer sino que se convierte en un gran león en un gran lector es así entonces no sé algún consejo para los jóvenes profesor Juan Carlos difícil lo tenemos porque tenemos que competir con tantas cosas a veces cuando se dice que los jóvenes hoy lo tienen todo yo creo que a veces es de los más importantes de tiempo tienen un espectro tan grande de cosas que no saben a cuál dirigirse empezar por algo que no sea muy tedioso que nos proponían en los institutos a veces y que contrariamente a lo que se pedía pues te hacía marcharte de la lectura por cosas más no sé más livianas y que estén más cerca de su mundo que les sea cercano a ellos pero practicar con el ejemplo los que somos padres leyendo la verdad es que no es fácil la lectura y sí que esté participé un libro que esté cercano siempre a los jóvenes y hacerles lecturas a ellos que descubran ese mundo porque el problema es que a veces no lo descubren lo quieren ver y cuando nosotros a veces les proponemos la lectura luego van a ver si hay una película o si hay un resumen en el rincón del vago que es muy fácil pero leer leerles a ellos un libro de tu vida Juan Carlos pues quizás los miserables de Vistelubo o algo de Vostoyeski o el mancanazó el jugador Charles Dickens o sea yo he tenido grandes autores de mi vida y es que te descubren mundos increíbles aprendes y haciendo una similitud con el atletismo yo creo que que el deporte también es una fábrica de ilusión los libros también lo es puedes llegar a lugares que tú ni creías siendo protagonista en el deporte y en la lectura pues bueno hay una película o sea película y libro Marathon Man que también yo la descubrí pronto y corría y me veía corriendo como a ver Iquila descalzo y decía pues este forma parte de su vida esto y a mi me llegó aquel libro también muy bien no Martín alguna a ver venga se puede entrenar a leer cómo lo hacemos se puede haber se ve que eras convincente porque a Juan Carlos le llamaste y pedían a ver y sígueme y él contestó a aquellos si tú me llamas yo lo dejo todo lo dejo todo y fue o funciona la carrera se había dedicado a diplomático y teníamos un ministro aquí pero que Martín 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 fue un hombre muy vinculado además con la cultura porque durante una serie de años coincidimos digamos él era el responsable de los servicios periféricos del Ministerio de Cultura en Toledo fue una etapa bueno muy bonita en la que coincidimos en muchas cosas algún consejo Martín venga ¿cómo animamos a los jóvenes a leer y cuáles son los libros de tu vida? a mí me gustaría también saber cómo podemos animar y además es que yo tengo la experiencia contraria yo puedo dar clases de lo que hay que hacer al revés posiblemente soy de los que más compra libros en España y el que menos lee porque soy del círculo de lectores desde que tenía ¿cuántos charos? 18 años 18 años pero llega un momento que yo si leo esos libros que me encantan pues no puedo leer otras cosas profesionales y entonces es importante leer sí, sí pero es que lo profesional es un rollo y lo otro es una diversión lo que pasa es que ya creo que ya hemos llegado al momento que lo profesional también se nos ha hecho diversión recuerdo como libro por supuesto el Quijote recuerdo de joven que me gustaba mucho la Casa de la Troya que yo la empecé a leer en la antigua biblioteca donde estaba Doña Jóvenes en el Miradero en la Casa de la Troya yo me llevo ahí y sacaba mi librito y tal y además la biblioteca era una escuela de buena manera porque allí cuando sonaba todos miraban entonces Juan yo no tengo no tengo me gustaría tener la clave porque resulta que yo creo no sé la estadística es mucho mayor la tuya pero la mía es que hay tanta facilidad para en un momento te sientas allí pinchas a un botón y coges una cosa lees cuatro páginas esto no me gusta y te pasas a otra con el tema de internet que yo no estoy en contra de eso sino todo lo contrario nos ha el mundo nos lo ha demostrado totalmente pero no puede desaparecer la biblioteca porque además hasta el olor a papelillo a los que nos gustan los libros nos gusta y el lugar como lugar de convivencia lugar de encuentros esto no puede hacerse por supuesto podría hacer algo pero se ha hecho corto hemos hecho un maratón pero se ha hecho corto porque la gente a todos me traficia a mí aunque estás con lo de los libros me gustaría decir una cosa más porque efectivamente estamos aquí uno en la mesa y yo tengo como mínimo un recuerdo esta José María Isabel que empezó con nosotros Aurelio que empezó con nosotros que ahora le vemos gordito pero corría muchísimo y era un fenómeno y un animador y un animador y a lo mejor a lo mejor me dejo algunos más pero empezaron con nosotros y al verlo aquí pues a mí me ha producido también una gran alegría de encuentro esto ha sido muy bonito Juan Juan Francisco Yo lo que estáis haciendo es muy importante de hecho no es porque te estoy aquí pero desde que soy usuario de la biblioteca incluso lo que estáis dando y la cantidad de gente que viene todos los días ha supuesto un alza en la gente y el usuario es tremenda y esto mismo que lo estás haciendo en otro tipo de conferencias que todos los días al salir veo hoy en la biblioteca todos los días voy a estudiar la biblioteca mandar la información por internet o sea que de alguna manera estáis puestos con la sociedad actual y estáis intentando inculcar y atraer a usuarios que a lo mejor no han venido nunca pero alguna vez vienen aquí o al ir un día a tomar un café que lo recomiendo a todo el mundo si no lo habéis hecho nunca subido en torreón a tomar un café y luego bajáis abajo a leeros un libro y me parece un lujo en la verdad es un lujo que el alcance se haya convertido en una parte en biblioteca y en otra parte en museo me parece lo más idóneo para un edificio como este pero yo cuando veo aquí soy feliz entonces ojalá podría transmitir con lo que siento a la gente que no puede disfrutar de una lectura o sea creo que la gente que no disfruta una lectura de un libro le falta algo en la vida y me da no es que me dé pena sino que lo siento mucho porque se están perdiendo unos valores se están perdiendo una ilusión como decía antes una aventura que de verdad me siento mucho no sé cómo podría yo inculcar a alguien para que se me incluyera de un libro porque me parece lo más maravilloso que existe y en cuanto a libros que pudiera recomendar o que he leído yo yo leío todo tipo de lectura dependiendo un poco también del estado alímico porque eso te condiciona de alguna manera no solamente la edad sino el momento en el que te encuentras voy a recomendar un libro porque es el que está más relacionado con el tema de hoy que es el tema del editismo y el tema del correr hay un escritor japonés que se llama Haruki Murakami que ha estado nominado en los últimos años para el Nobel pero al final no se lo han dado pero bueno es muy buen escritor y él es corredor de maratones y corredor de triatlón y le dio tarde se enganchó tardíamente al mundo del maratón y antes hablaba Julio de los japoneses y es que los japoneses tienen un respeto increíble hacia los maratonianos las veces he estado corriendo al maratón de Tokio uno de los campeonatos del mundo y el respeto la admiración que senten por los corredores yo no lo he visto en ningún país del mundo es increíble y el señor este el escritor habla de sus experiencias con el correr y lo que piensa él cuando está corriendo que de alguna manera cuando corremos al menos me ocurra a mí nos formamos películas también nosotros cuando corro tengo que tomar una decisión importante digamos que la tomo corriendo el señor este transmite muy bien lo que sentimos los corredores del maratón y lo transmite en ese libro se titula ¿de qué hablo cuando hablo de correr? de Albuquí Huracán tenemos un centro a mí me hubiese gustado dar paso también a los asistentes a la mesa y pido perdón porque soy un desastre como moderador pero la verdad es que ha sido estupendo escucharos a todos vosotros y es que me parece que hubiese cometido una herejía si a cualquiera de vosotros se hubiese cortado se hubiese dicho oye que ha pasado los tres minutos o los cuatro o los cinco para mí ha sido un placer a mí se me ha hecho cortísimo este maratón este maratón porque las conferencias dicen que la mesa redonda debe de durar una hora hora y media etcétera pero se ve que sois corredores de fondo yo me he sentido tan bien y esto ha sido un maratón casi de una mesa redonda yo creo que no es la mesa redonda ahora pediré disculpas no está bien porque cerramos está bien normalmente hasta las nueve y media cuando a mi cuarto a las nueve y media no pasa nada ahora desalojamos rápido quiero terminar dándonos las gracias a todos julio ricardo sonia fernando julián juan francisco juan carlos martín y martín te dice una cosa que te agradecemos yo creo que todos el rato que hemos estado pasando aquí y que no digo que lo repitamos pero pero yo creo que se han dicho cosas importantísimas le pediré a le pediré a aurelio que aunque haga un resumen os pediré porque quiero verme toda la mesa redonda y transcribirla porque se han dicho cosas muy importantes para la vida para el deporte para la lectura cosas muy importantes y yo creo que hay que aprovecharla y deciros que esto no quiero que sea una vez y se acabó a mi me gustaría que la biblioteca de Gacía la Mancha esté vinculada con el deporte y específicamente con el atletismo y la tarea es que os digo oye estoy a vuestra disposición decirme que hacemos ocurrencias que tengáis hacer las sugerencias y desde luego los profesores deciros que la biblioteca está a vuestra disposición para lo que queráis para lo que queráis en Toledo en la Puebla de Montalbán en donde haga falta pero que desde luego y a todos ustedes gracias por la paciencia que han tenido mañana tenemos esta prueba que es también un poco atípica como todo lo que hacemos en la biblioteca en la biblioteca nos ha hecho un flash mob hicimos un bibliobotellón de lecturas pensando pero la verdad que fue muy bonito pero vinieron muy pocos yo ya sabía que lo iban a venir todos los que van a los botellones pero bueno vamos a repetir porque somos constantes en la biblioteca y somos un poco fenaces y somos insaciables y lo que queremos es que la gente utilice algo que nos parece que es muy importante que es el reporte el atletismo la cultura la lectura y como es un producto en el que creemos y que además desde aquí es gratuito porque este es un es un producto que tenemos y que se reparte gratuitamente a todos los ciudadanos porque nos pagamos los ciudadanos en los impuestos por eso es gratuito como cualquier otro servicio público queremos que venga a ti Juan Francisco somos insaciables queremos que venga cuanto más gente mejor a veces me dicen oye hemos tenido no sé cuántas visitas de grupo pero no probablemente no puede ser esto porque hay veces que tenemos overbook y tenemos dos actos simultáneamente uno de joven nosotros aquí en esta sala uno a las seis y media otro a las ocho etcétera pero es que creemos que este servicio público es lo que tienen que aprovechar y bueno termino de verdad cualquier sugerencia que ponga que ayude a poner en valor lo que hacéis y en general lo que se hace en el mundo del deporte en el mundo del atletismo la biblioteca está a vuestra disposición y a disposición de los clubes por supuesto para poder dar todo lo que es decir y cualquier sugerencia que nos deis de otra mesa y de otro lo que sea pues lo haremos con mucho gusto yo a mí no se me ocurre intento darle al coco y tener ideas y tal pero seguro que si si trabajamos en equipo aunque el atletismo tú has hablado en la soledad del corredor de fondo pues yo a veces también tengo esa soledad del corredor de fondo y es bueno ir en equipo ¿no? entonces cualquier cosa que eso no se ocurra unos u otros Julio la soledad del corredor lo voy a leer muchas veces ¿eh? voy a leer vas leyendo y ahora que tengo más tiempo lo digo más tiempo porque yo de joven quería ir a mi empresa que no me diga ni la fauna ni la flora ni algo que no sabía ahora ya me sé en las cuales en las cuales no está bolivo no está bolivio porque me veo me pasa la chavala y yo mira mira que es una persona me cancha y la mujer me voy a matar a mi me voy a matar a mi me voy a matar a mi me voy a decir eso bueno pues la tarea colectiva es como tratas es que bueno no se le tiene que ocurrir al director o alguien de la biblioteca sino que cualquier cosa cualquier sugerencia que nos deis será bien recibida y la intentaremos y la intentaremos desarrollar gracias a todos Julián que está bregando en esta tarea de mañana Martín que desde que hablamos tiene una ilusión tremenda con este tema y me ha aportado nombre por eso hemos hecho esta mesa redonda tan grande tan grande que cualquier estratega que nos diría es imposible no vamos a hacer una mesa redonda con tanta gente y recuerdo que él me dijo pero Juan no es un lujo tener a Julio Rey a Ricardo a Sonia a Fernández Gaitán a Juan Francisco a Juan Carlos y algunos de los que no han venido etcétera y otros que nos hubiese gustado invitar es un lujo y por eso os doy las gracias y gracias a todos los asistentes y venga hasta la próxima mañana si queréis disfrutar con esta prueba un poco especial pues ya sé que complicada lo de las rodillas etcétera tuve la tentación de invitaros a algunos y decir oye pero por qué no corréis con el dorsal 0 sin competir pero no me he atrevido me parecía demasiado porque sé que las rodillas para esto y ya he visto que hay que ser muy especializado los que saben no es que hay que subirlo de dos en dos y no sé qué y digo mira mira quita yo no le voy a decir nada el que quiera que le escriba pero tuve la tentación de decir que bonito hubiese sido que una serie de corredores salgan con el dorsal pero no sé bueno todavía si alguien se atreve todavía lo hacemos todavía está a tiempo pero qué bonito pero no me he atrevido porque me parece que es una prueba un poco rara un poco rara y tal tendremos que ver de cada otros años cómo mejoramos de momento a ver cómo sale mañana yo mi miedo que no se caiga la edad con las escaleras que no sé qué aunque dice para no pasar nada si hay seguros no quiero que nadie se ve tanto no hay ningún problema bueno pues gracias y vamos a terminar hasta el próximo gracias gracias Gracias.